Ay, tu premito la cagué con el título, yo sabía que iba a jugar free wey y puse un título bien pendiente wey. Ay no. No me salen invitaciones, bros, no me quieres invitar, dime. Ahí te invita, ahí te invita. Ahí te invita, ahí te invita. Dime si me quieres un nombre. Va. ¿Hay alguna manera de mutearme... Eh... Acceso rápido en Discord, es que según yo lo tengo acceso rápido, pero... No sé, mutea wey. Yo lo tenía, yo lo tenía con control Q. ¿Pero cómo lo configuras wey? Eh... ahí te digo. Vete a... Supongo que son atajos de teclado, no wey, pero... Ajustes, sí, ajustes, atajos de teclado. No, Adrián es el pin. Sí, es el que se llama... Espera. Es el pin. Debería mutearse. Debería mutear, ¿no? Control Q. Atajo, grabar atajo. Activar chat de overlay. No lo veo wey. Control Q. Bones y video, alternar silencio. ¿Será ese alternar silencio? Sí, alternar silencio y yo lo tengo con control Q. ¿Pero cómo lo configuras wey? Porque aquí lo tengo, pero no sé cómo cambiarlo. Dale ahí en editar atajo del teclado. Pero no me sale editar. ¿Dónde sale exactamente? Eh... O sea, ya le pusiste... O sea, en acción ya le pusiste alternar silencio al ladito donde dice atajo de teclado. Eh... A la bestia, no sé dónde, tío. Haz de cuenta que me meto a configuración y luego me voy en... Sí. En atajos de teclado. Sí. Y hasta arriba donde dice, añadir un atajo de teclado. Sí. Ah, ya. Y luego ya sin asignar, alternar silencio. Ah, ya, listo. Vamos a poner la N. Yo lo tengo con el stream deck y yo, ahí me gustó. Invítenme, por favor. Espera, espera, espera. Quiero jugar. No tienes esa madre, ¿verdad? No tienes el stream deck. Ya, ya. Eh... Yo sí lo tengo, tengo el de do... El de dieciséis... No. Tres... El de doce... El de doce... El de quince. Yo tengo el de quince. Eh... Tengo ese mismo. Ah, y en el stream deck, para que se lo configures, es configurar el mismo, el atajo. Ah, sí lo sé configurar ahí, pero la neta... Casi no lo usaba, güey. Lo usaba como alertas y así, pero... Lo dejé de usar, güey. Necesito volverlo. Pero para esto sí... Sí está chido, pues, para no estar ahí... De que en lo que estás jugando ahí le picas. No sé si estoy dentro del juego. No jala, eh. Hola, gente. Bienvenido, chat. Le voy a dar un ratito al... Al Left 4 Dead, gente. Sí, pero pero invítenme... Un ratito al Left 4 Dead, chat, ¿vale? Disculpenme. Ya le he avisado al... Ya le he avisado al Manco Roy. Va. Eh... Partida online. Jugar... Ah, la viste, espérame. Ahí está. Jugar con amigos. Crear una sala de campaña. La neta va a crear sala. Ahí está, ahí los invito. Ahora yo no quiero yo entrar. Le invito a Aljera, al Monroy. Primo. Tío, ahí está, güey. El Paco que dice que va a venir, no viene, güey. El Paco anda jugando al Stay. Está bien chido, güey. A mí me da un chingo de ganas de jugarlo. El Left 4 Dead Multiplayer es God. Vamos a aventarnos la campaña, chat. Nos quedamos en lo del carro, ¿no? Acabamos lo del carro. Sí. Quiero ser Nick. Ya le dije al... Ya le dije al Monroy, pero no bien. Al Manco Roy. Está muteado, bro. Gente. Pero bien. Va, entonces nos quedamos en el carro. Ahí está. Vamos a Rivera. Avanzado. Suelo dedicado. Campaña. ¿Cómo le cambio...? ¿Qué? ¿Cómo le cambias personaje o no se puede? Ah, viene ahí a la izquierda. Viene seleccionar personaje. Yo quiero ser coach. Coach. El Alfa terminó stream. Dijo que le dolió la espalda. Y le mandó a Hobs a la ligera, güey. Nah, hombre. Es que el Alfa no quiere jugar este juego, chat. Le dijimos, Alfa, vente acá, güey. Y no quiso, gente. Eso huele a la dificultad. Nah, hombre. Son bien malos, güey. ¿Qué? ¿No va a jugar al Monroy o qué? Ya lo invité, güey. Ya lo invité, güey. Ya lo invité, güey. Gente, díganle al Monroy sin vistas que si va a jugar o no. Que lo estamos esperando. Es que ese güey lee el chat en su celular y no voltea para abajo, güey. No, tiene PC ese güey. Sí, pero si tiene PC le llegan... Sí, sí. Pero si está en PC le llega la notificación de la invitación de Steam, güey. Ajá. Cierto. No nos quiere invitar, bro. No quiere jugar con nosotros, porque eres muy malo, Jera. Tú, estás muy malo, güey. No vas a la paz, caminando y caminando. A ver... Te vamos a acarrear, güey. Puro pedo. ¿Cuántas horas voy a hacer, chat? No sé, güey. Nos vamos a acabar todo el juego. Hoy nos vamos a acabar todo el juego, chat. ¿Hoy? ¿No puedes o qué? ¿No puedes o qué? No puedes, dime, chat. Eh, dame, Ali, eres mío, güey. No, tus primitos, güey. Te tocó la morrita, le tocó la morrita al manrado. Deja la morrita. No, güey. O sea, el tío, si tú eres el color centavo, tío. Chame. Todos los culos, todos los culos. Gracias, bro. ¿Cómo? Cuando lo otro escuché que digo color dos por uno, güey. Es igual, güey. El personaje. Dale listo, dale listo. ¿Y cómo le doy listo, güey? ¿Cómo le doy listo, güey? Al colomito, bro. Bote tu start. Ya, ya. Le doy listo... Ahí está. Yo lo puse en inglés, güey. Sí, yo también, también. La neta. Fue mejor en English. Yo lo sé, chico. Sí, güey. Ya soy bilingüe, aquí le traduzco a la gente. Al otro, güey. Dale una hora, bro. Nada, le vamos a dar más de una hora, gente. Me voy a dar más, pero nada más puedo dar una hora en directo. ¿Le iba a dar una hora en directo? ¿Por qué una hora en directo? O sea, voy a hacer una hora más en directo, pero voy a seguirla acá. ¿Pero por qué nada más? Porque... Llevo tres horas ahí, güey. ¿Y eso qué, güey? ¿Puedo hacer más o qué? No, güey. Quita si me bajas de cáncer tanto que llevo directo, güey. Cállate. Cállate. No, no. Cállate. No, una vez sí. Hice como ocho horas una vez, güey. En totalidad con cincuenta personas. Sí, 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 chas. No sé por qué. ¿Qué? Doscientos setenta, pero siempre está bien lallado, güey. Está bien feo, güey. A mí ahorita me dijeron que estaba muy caca en free chat. Pero, güey, a mi gente le notifica y lo manda en directo pasado, güey. ¿Por qué no se arregla eso? Sí. O sea, está notificando tarde. O sea, por ejemplo, tú prendes ahorita y les nota. Sí, les va a notificar en una hora, güey. Sí, 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 sí. Está malísimo. No, pero ni en una hora. O sea, en cinco horas que ya necesitas. Ah, tu primito el que no se conectó, güey. ¿A quién sacó, güey? ¿Quién fue el...? Güey, a ver, a ver, tío. ¿Tienes tú la sala, no? No, a mí me sacó también. A mí también. Vale, ahí la creo, la creo. A ver, la sala en espera, ahí los invito. No, hombre, es que invita a pura gente sin internet, chat, pura de Guadalajara, güey. Ya. Ahí, güey, que tienes internet, eh. Ay, a ti. Es uno de los de banda ancha de Axtel. Voy a poner en avanzado Y ahorita está jugando en avanzado Está bien fácil El otro te la pasaste en el sueldo El otro sí Te la pasaste en el sueldo Ya te voy a llegar al helicóptero por mí A descansarme Ricky Ahorita nos vamos a aventar la campañita La tenía pendiente Le quiero dar ¿Te cuestan los juegos de terror? Avientate ese El Madison Ya te lo presto Está muy trip El Jera si lo vio que lo está jugando en directo Pero está Insanity Juegalo Jera Vamos a jugar el Roost Para que se lo vayan bajando ¿Cuál es eso? ¿Cómo es? El Roost es como Visualmente es como si vieras el Forest Aquí no nos quedamos Esto es por el carro Nos encontramos con nosotros Bien hechados aquí Nos quedamos otra vez que está jugando con ellos Para directo Aquí nos quedamos El Roost es como de No como Minecraft Pero si es de craftear cosas Todo el pedo El carro es un Charger Que bonito Con la DC no está mal Pero es que el tío no se quita No agarraron sus botiquines Yo si los agarré Eh ayúdenme Hay un botiquín ahí que nadie agarró No hay armas No puede sin armas o qué bro Yo no agarró Espérate que solté la DC Espérate que solté la DC ¿Dónde quedó la DC? La puedes agarrar en el carro Entonces vamos ahí respamea Ya en el carro está Yo prefiero traer dos pistolas Yo cogí dos pistolas que la DC ¿Qué tú me eres hinchando bro? No me canso de dar tu tapa bro Tienen que traer a hacer güey A la bestia Fueron 4.95 Este zombie traía un botiquín ¿Quién lo quiere? Ya están folando A la bestia Hay un botiquín eh Por si alguien quiere Uy Uy Para acá Para la izquierda Ya tengo yo Atrás 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 No mames El Charger Tienen paro Hay un zombie volando ¿Qué estoy seguro? No tengo balas Cargando Mira Jera Aquí hay un botiquín en el suelo Aquí hay un botiquín en el suelo Uy El ha sido Tengo mala puntería No se muere No se muere ¿Por qué no se muere este vato? Avanzo 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 Sí Avanzo Avanzo ¿Dónde va? No capa Estoy pegando Me voy con el Jera Con el Colombo Y el Dot Nah Me decepciona Lo veo, lo veo, es la que vomita, es la que vomita Está adentro de la casa esta del souvenir Apenas está abriendo la puerta Está aquí adentro, está aquí adentro, se metió Aquí hay una UCI Una escopeta y una... Voy a llevar la de 0, qué pedido Ahí está la UCI, está la UCI ahí Arriba, arriba ¿La agarraron o qué? Le agarraste la UCI, Munri Yo tengo la de 0, güey Pero puedes agarrarla también Puedes agarrarla también, güey Quita, 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 quita Ah, perro, no soy ese, güey Encerrado Ah, sí, mejor, mira De este escopeta Está bien Tengo el bidón, tengo el bidón Vamos, vamos, vamos Ahí nos moqueré Que terminó la historia de ayer, güey Exacto, exacto Es que no te acuerdas de escuelas Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una Estoy avanzando, yo estoy avanzando, güey ¿Dónde están? ¿Qué verdad que ahora vienen? Creo que es por aquí, güey Me rodearon, bro No, me agarró una lengua No, güey, qué asco, güey Voy por ti, voy por ti Ya estoy afuera, estoy afuera, estoy afuera En corto, en corto, en corto No, me mató No, me mató No, me mató, me mató No, es salir, tú, el que era Es por aquí, güey Yo estoy con Jero Eso, ahí donde está, güey Ahí No, yo andaba allá afuera, güey No, venía un brillo en mi equipo No, yo sí, la otra yo me he perdido, güey Ahí me agarró el de la lengüita, güey Hay un boomer ¿Cómo te reímos, Anos? Vente, 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 vente ¿Qué te aparezco? ¿Qué te reímos? Avancen, avancen, avancen ¿Qué te aparezco? ¿Qué te aparezco? ¿Para dónde? Ahí está, ahí está, ahí está No hay un... No hay ninguno para ver ¡Aquí está el Mooker! Mátalo, bro Va ¡Un Charger, un Charger! Ahí puede, a ti Se quitó, güey No, hombre, el Monro está dando sin tiro al solo, güey Avancen, avancen en corto, avancen en corto, avancen en corto No le des al carro, no le des al carro con la luz No le des al carro, sí, sí Reload A la marí Va, ahí voy, güey Es el modo de invasión zombie de free, ¿no? Igualito, güey Fee con mejores gráficos ¿Sabes a mí cuál me gusta mucho? El de las... El que son como unos... Un hotel, güey Ahorita me dijeron que jugaba el de concierto, güey Estaba chido eso Ah, es casi el final Güey, ¿quién le pegó al calarro? Yo vi el monro, yo vi el monro, yo vi el monro Y clarito lo vi, güey Ah, ya no fue, güey Clarísimo vi el monro yo, güey Mis ojos no mienten Avancen ahí donde va el tío, avancen El monro, perdón Avanza, Munri, avanza Avanza, Munri Tienen paro, güey Vente, 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 tío, vente, tío Hombre, ya se cargaron al tío, güey Avancen, avancen, avancen Adiós al tío por bot Tío, métete y cierra la puerta Cierrale, cierrale Avanza, tío, avanza Vente, 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 vente Ya, ya estoy... Ya voy a respawnear, güey Jueguen el puente No, pero el puente es el final, chat O sea, nos vamos a vender toda la campanita, chat Vamos de poco a poco ¿Qué haces? ¿Qué haces? Malo, bien malo No tengo bolas Chale, me tocó espectar El título, hice esto por el pase Perdón, gente Pero no por el título, ¿no? Yo también le puse PP por mil diamantes y jugué por una clasificatoria No, no, pero no, dice... Mi título es este... Tiro instantáneo Ya aparecí, ya aparecí Estoy allá de arriba, estoy allá de arriba Yo voy por ti, yo voy por ti Cúrame, cúrame, cúrame Quítate, torbo Estoy jugando... estoy jugando free, sí, ¿no? Tiene paro, tiene paro La actualización de free, güey, la actualización de free Ya, ya, ya La que está suena y suena el free Cúren, men No, güey, chingueve Ah, el monro, es bien malo, güey Bien malo, güey Vente, 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 rápido Dame el botiquín, dame el botiquín, dame el botiquín Yo te doy, yo te doy, yo te doy Toma, toma, toma ¿Por qué no avanzaron, güey? Están mamones Si no van a revivirme, güey, ¿te dijeron? Bueno, acá hay una monotopa, acá hay monotopa Eh, pueden venir, pueden venir, güey Acá hay monotopa, acá hay monotopa, acá hay monotopa Puedo muerto, mon rey Te pasa por bot, güey No, güey, si no hay nadie conmigo, güey Oye, güey, 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 güey Se le pasa por bot, güey Vamo, vamo, vamo Me tiró la tercera, pa Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vete, le tiró un monotopa en la cara, güey Porque vas como la mando de arnero Vamo, rey, ahí te va Eh, 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 ¿cuál? ¿me quito yo? Me quito tu primito, güey Me quito tu primito, güey Mira, hay uno que vomita, hay uno que vomita ya Cuérdate, madre, cuérdate Escucha un smoker, güey Ahí va a pasar Para que vomita, para que vomita ya a la izquierda Vale Que no, bro Ya va a traer, va a traer, va a traer el boomer Escuché una witch, no disparen, no disparen ¿Qué? ¿Cómo que no? Con la escopeta, güey, hay un truco Es la witch ¿Le trueno o qué? ¿La trueno o qué? ¿La trueno o qué? ¿La trueno o qué? Véale, véale, sin miedo Se enojó, se enojó, se enojó, se enojó No, 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 pero espérate, no le voltees a ver No le voltees a ver No le voltees a ver Ya la estoy viendo, ya la estoy viendo, ya la estoy viendo No, 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 no Mambrito la bot Dale, dale Dale, dale, dale ¡Dale! ¡Dale! ¡No, al piso no! Ya la tiré, ya la tiré, ya la tiré, ya la tiré Tiene, 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 tiene Apoyo, mole, mole Bueno, bueno, bueno Esencial tapa Pero ayuden acá, wey, me están curando Hombre, eso venía un brillo Cubre eso, cubre eso, cubre eso Avance, vamos a quedar atrás Cállate Cúbreme No te puedo cubrir, ahí estás enfrente, wey No, aquí tengo todo No, me la voy a tener, me la voy a tener chingando Avance, 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 avance Vamos, 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 vamos Por allá no es Está una que vomita, está una que vomita ahí enfrente No, qué va a ser No, qué haces eso del suelo, wey Vana, vana, vana Hay que, hay que avanzar, tío, hay que avanzar No te quedes, tío Avanza, tío, avanza, 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 avanza ¿Qué? Jera, jera, necesito la corsean, necesito la corsean ¿Por qué? Yo también, a ver, o dónde está el tío Ah, estás full vida,joy, güey Yo también, dice Sí, desde el otro full vida, pero… Y venga la más, mueremente Otro ni por ver cuando ha listo Mejor nada wey ¿Cuál tienes tío? ¿Cuál tienes acá a dar la jaringa Que ahí… Ejesta que te llevo, quédese el forzador ¡Aaah! No, acá tengo una AK y una SPAS, wey. Yo tengo la AK ya, wey. Uy, encontré la de 100. No sabía que en este juego estaba la de 100 balas, wey. Su mech. ¿Quién me echó un botiquín, perr? Ese, ese, ese trae la... ¡Vente, tío! No me grites porque es sensible, wey. ¡Tío, vamonos! Vamos a ver qué tal manera. Sí, era con la de 100 balas, era con la de 100 balas, con el parís de sandía. Ahí ya tengo botiquín Ah, está buena esta, eh, Chad Creo que está buena esta, eh Parece que mi pueblito Parece mi pueblito cuando está regalando esto La witch es de vestido de novia, así se llama esa La witch vestido de novia Ahorita vas a ver el daño La witch, ahorita vas a ver el daño de la witch 2000 de daño le hice yo Aquí no me dice 5000 A un tank ¿A quién lo sacó? ¿A quién lo sacó? Dice conexión problema No, hombre, ya no tienes internet, güey Sí, pero no sé por qué me dice Reintentando conectar con el servidor Me va a decir autodesconexión en 10 segundos 9, 8 7, 6 5, 4 Nah, hombre, apenas que va a agarrar La ligera, Chad Vienen envidiosos, gente No pueden ver a uno jugando insano porque luego Lo sacó a todos o nomás a mí Sí, a todos A todos A todos, pero punto son, Pablo Ya le puse Ya le puse que sea Da, listo, da, listo Da, listo, tío, da, listo, tío Nah, hombre, güey Métense todos y cierran Sí, es lo que hicimos, pero se lo fue en internet Esta gente del DF, Chad No, 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 no No sé, está aquí No, Monroy, está te ando duro, güey Oye, Monroy, si tú eres del DF, ¿por qué no tienes el acento, Monroy? Porque viví en Tlaxcala, güey A veces sí se le sale, eh Como que se me combinó el acento de pueblo y el acento de chilango Hablo neutralmente Deberías, Monroy, de hacer este Una, una stream así con esa bolichilla ¿Qué onda, papi? Estás compartiendo, ya se la saben Ya se la llaman, a mí, 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 a mí Compártelo en directo, por favor Vamos a ver qué da aquí Oye, que habla como de Bertano, güey, tu primo Hacéalo tú, güey Ábrele Este güey trae botiquín, de veras, eh Ahí están las listas, güey, no quieres Ni de ser, güey Aquí hay un botiquín, güey, sí, es cierto Los hombres están botiquines Pero nomás, nomás ese ¡Ay, uno que trae una bomba pegada! Es un militar, ¿no? Qué sé, güey, trae algo pegado Ahí es la derecha Está chido Quítate, güey Bro, me cansó de harto rojo Avancen, avancen, avancen Fíjate, ¿quién le disparas, mijo? Me bajaste la mitad de la vida tú solito No, vos, tú te matiste, güey Júrete, yo, cura atrás ¡No, no, no! Me agarré el smoker, buena, 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 buena Yo la agarraba, no, yo la agarraba, no Pero cubra un bolo de malus 200 balas y no le pegan a nada Buena, ¿quién me salvó el smoker, güey? Yo, güey, de nada Me iban a agarrar de piñata los zombies, güey No había ningún zombie, güey No, 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 no Adiós, monro, te la mi joven, guate, güey Mira, para De nada, manco Avancen, 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 avancen Mira, acá hay unas... Pilaros Sí Vámonos, vámonos, avancen, vuelve, mancos Sí, todo, América Avancen, avancen A ver, David, ¿de uno, bro? Vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Exponé, doro, me brincó por la window, man Pues yo ya avancé, güey, no había mi equipo No, es para acá, es para acá ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Me toca para sí ¡Uy! ¡Qué tiro acabo de darme! ¡Más chico! ¡De puro Free Fire! ¡Puro tiro! ¡Aaah! ¡De puro Free Fire! ¡Puro tiro la cara! ¡Pegó yo! ¡Mana! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Rematamos! ¡Rematamos! ¡Vamos! 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 ¡Acá abajo! ¡Acá abajo! ¡Vale! 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 ¡Ahí están ambos los top! ¡Mira ahí llegó! ¡Oh no! Trae el AWM aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Quítalo! ¡Monroy! ¡Hombre! ¡Ese Monroy ni un brillo se viste a correr! ¡Hombre! ¡Ese Monroy es un rata! ¡Si vende tío! ¡Aquí no había un... ¡No! ¡Vámonos! ¡Hay Fire! ¡Hay Fire! ¡Hay Fire! ¡Aaah! 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 ¡Ayúdenme! 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 ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Yo quiero esto! Igual, même! ¡He hacéis! ¡Vento de Spoomer! Vámonos, 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 ¿qué esperan? Tu primito, ¿quién le vomitaron a un músico? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Qué, te da miedo, mijo? Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a probar Un counter, un counter, un counter ¡Ah, quiebro! Cállate, el solito le di piso Ay, ayuda, 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 uno grandote Adiós, por ver, piso ¿Para qué te quedas atrás, tío? ¡Váganle! Güey, está buena esta, eh ¡Ahí está! ¡Es para abajo! Si te agachas ¡Abajo, abajo, abajo! El tío se acaba de echar un botiquín en la aparición El Charger Vente, vente, vente Por lo tiraron en el hocico, güey Tengo, acá tengo la katana, güey ¿Quién la quiere? Acá está Ya la agarró el tío, creo Llegó la katana, güey ¿Ya se fueron o qué? Pues quítate, mijo, pues quítate A mí el Monroy el solito me sacó dos botiquines Donde me pegan a masa me iba ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Avancen, avancen! ¡Avancen, avancen! ¡Aaah! ¡Quítame lo! ¡Oh, ya no va, tío! ¡Déjame ese botiquín! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayúdale, ayúdale, tío! ¡Chill! ¡Ah, ya va! El tío ya se fue Me quedará peor un tiro con el smoker, gente ¡Bien malo! ¡Vámonos, vámonos! Una vez se lo anchurizaron por bot ¡Sí, ya vayense, ya vayense! Acá hay una M16, hay una M16 ¿Le cargó? Cargó bien rápido la habilidad ¿Cuál es esta, güey? ¿La M16, bro? ¿La conoces o qué? ¡No! ¡Qué asco! ¡La misma, creo! ¡Ahí está buena esta, eh! ¡De una bala! ¡Ahí está! ¡Muy la katana! ¡No! ¡Uy, es muy insana esta madre! ¡Los deshaces de una bala, güey! ¡Avancen, güey! ¡Calla, bol! ¡Avancen, güey! ¡Vetigo, vetigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avancen, avancen, avancen! ¡No, papi! ¡Tira, paro! ¡Tira, paro! ¡Te lo quité! ¡Brisparo! ¡Sigue vivo, sigue vivo! ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, ya apareció el manco de el Jera, güey! ¡Ah, bestia! ¡Tu primo! ¡Uy! ¡Bueno, bueno! ¡Celebrado! ¿Ya no puedes encontrar uno, papi? ¡Ve cómo lo deshaces, güey! ¡Ve cómo lo deshaces, güey! ¡Vomitaron, vomitaron! ¡Put! ¿Quién es? ¡No! ¡Quítamelo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Jaja! ¡Pero hay no chitar la katana, güey! ¡Mundo, hay un katanazo! ¡Echar Diego en medio a mi espalda, güey! ¡Estarla que vomita, güey! ¡La witch, la witch! ¡A ver si me aguanta con esta! ¡No te creas, mija! ¡Estamos tranquilos, tú y yo! ¡Avanzamos, avanzamos, avanzamos, avanzamos! Ya apareció, ¿no? Tengo el desfibrilador, aquí están las balas incendiarias ¡Tira balas incendiarias, ven, tío! ¡Voy, voy, voy! ¡Eh, déjase! ¡Yelo bien rata, el tío! ¡Me chingo mi botiquín, güey! ¡Ya no tengo botiquines, Pops! ¡Rata, tío! ¡Tengo botiquines, mamones! ¡Ya no hay, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se soltéan primos, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mien envidiosos! ¡Ah, tío! ¡Donde se tumben! ¡A ver quién te ayuda! ¡Se clavó mi botiquín, güey, tío, güey! ¡Yo lo solté para agarrar las balas extortivas! ¡Me lo voló, güey! ¡Cobran, cobran, cobran! ¡Cobran, cobran, cobran! ¡Pero cubran! ¡Pero cubran! ¡Pero cubran! ¡Hombre! ¡Se morró ni un verillo! ¡No tengo guita, mamón! ¡A ver, güey! ¡A ver, güey! ¡A ver, güey! ¡No, tú me estabas esperando allí, güey! ¡Me quedo campeando, güey! ¡Qué asco! ¡Tres veces, güey! ¡Monroy no pega nada, güey! ¡Así estaba el tío, güey! ¡Los tres y lo jugamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No tengo guita, eh! ¡Ahí refe en su test, pa! ¡El tío tiene un botiquín, güey! ¡Tío, tal vez se botiquina el Monroy, güey! ¡No tiene nada de vida, güey! ¡Che, tío, güey! ¡A ver, tengo! ¡Ahí están de veras pastillas! ¡Ahí están! ¡Ahí están de veras pastillas! ¡Ahí están de veras pastillas! ¡Ahí están de veras pastillas, Monroy! ¡Curta, güey! ¡Lleva un tema con Jilgera, güey! ¡Jilgera! ¡Lleva un tema con Jilgera, güey! ¡Jilgera ya estaba para revivirlo, no? ¡No, güey! ¡Sí, güey! ¡Te pareció, güey! ¡Ah, creo que me está reviviendo miedo el tío! ¡Ah, ni pego! ¡Vamos por el lento, vamos por el lento! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Avancen! ¡Avancen, avancen, avancen, avancen! ¡Boomer! ¡Boomer! ¡La bestia, güey! ¡Ya piso, piso, porque soy buenísimo yo! ¡Uh! ¡Rotas! ¡El tío! ¡Fino, bro! ¡Me quedan tres balas! ¡Ah, esas mamón, güey! ¡Tienen paro, tienen paro! ¡Ya no llevo! ¿Dónde estás? ¡Naaah! ¡Naaah, hombre! ¡Se ponro en mi hombre! ¡Me están esperando, güey! ¡Me están esperando, güey! ¡Llevañense! ¡Llevañense! ¡Ah, dejaron el suelo, güey! ¡Guarda, vale! ¡Llevañense, tío! ¡Llevañense, ahí! ¡Llevañense, ahí! ¡Que es el mocker, el que te agarró! ¡Sí, sí, chaval! ¡Lo tuve que haber guardado! ¡No pasa nada, gente! ¡Ya vamos a acabar esto, güey! ¡Esta ayuda acá, güey! ¡Ah, hombre! ¡Se murió el paso, te dieron un botiquín, güey! ¡Venga, ahí! ¿Para eso le diste el botiquín, tío? ¿Ojalá lo hubieras guardado, güey? ¿El tío no lo, o qué? ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Ah, aquí estoy! ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Yo voy a 3-2-0, güey! ¡Aleco, aleco, aleco! ¿Cómo subimos, güey? ¿Dónde está la subida? ¡Acá, acá, acá a la derecha! ¡Aquí van a salir! ¡Ahí está el Jera! ¡Vamos, vamos a sacar el Jera! ¡Vamos a sacar el Jera! Que no sirve de nada, pero... ¡Yo me sacarreo, bro! ¡Hola, Jera! ¡Aleco, Jera! ¡Nooo! ¡Vamos, güey! ¡Métanse, métanse, métanse, métanse! ¡Métanse! ¡Métete, métete, tío! ¡No, yo me voy! ¡Métete, métete, métete! ¡Tío! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Tú! ¡Wey, güey, güey! ¡Ah! ¡No, me equivoqué! ¡No! ¡Y mi equipo está madre, güey! ¡Cállate! ¡Valió madre! ¡No! 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 ¡Vete, vete, vete! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! 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 No, 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 no. Ah, hombre, estamos rodeados de mancos, gente. No se puede. Ay, yo pensé que si me metía, güey, no me iba a agarrar. Ah, sí, es cierto, pues. Tienes el desfibrilador, matas a tu amigo y lo revives con el desfibrilador. Se te da la media vida. Voy a quedar con esta. Ya, ya, que avanzar, que avanzar de una, que avanzar de una. De una, de una, y voy atrás. Yo lo veo campeando todo el rato. Vamos, 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 avancen, avancen. Pero avancen, bola de mancos. ¿Dónde es? Por la derecha era. Esquivo, esquivo, esquivo. ¡Avancen, avancen! Esquivo, esquivo, esquivo. ¡Avan! Hombre, hermano, hombre. Yo corro la espalda, yo corro la espalda, vayan avanzando. Me he quitado toda la vida. ¿Dónde era, Monroy? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí no es, ahí no es. ¡No, la pala, wey! ¡Vámonos! ¿Dónde era? Acá abajo. Ya estoy yo, ya estoy yo acá. Ah, no es cierto. Por aquí no lo... ¿De aquí venimos? Sí, sí, de aquí venimos. Acá a la izquierda, será? Acá donde estoy yo, acá donde estoy yo. Sí, 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 allá. Está caer, allá. Está caer, allá. Está caer el manco, wey. ¡Oh! ¡Nambre, wey! ¡Te ha apuntado en el mouse, wey! Buenas noches, wey! ¿Cómo es? ¿Qué juegas? Leoforded, amigo. Aquí está la AK, eh. Leoforded, a la vez. Aquí quiero la cago. Aquí hay para poner mira a las... a las balas. Leoforded. A las AK, yo. Para pegar tu tapa, wey. Ay, no les das piso de una bala. ¡Vámonos! ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Mule de mancos, avancen! ¡Avancen, bro! ¡Ay, no digas basuras! ¿Pero dónde están? ¡Pues estábándole! ¡Venga, doctor! ¡Se amaneció! ¡Oh! ¡Vínganse, vínganse, vínganse! No puedo avanzar. Ahí está. ¡Buenos noches! ¡Cargando! ¡Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Vámonos! ¡Avancen, avancen, avancen! ¿Las pastillas te bajan vida o te suben? No, aquí está la G36. Correo la G3. ¡Las pastillas te suben vida, sí, sí, sí! ¡Avancen, avancen, avancen, avancen! Reloadando. ¡Aca hay doble pistola, eh! ¡Uy, está la Magnum! ¡Va! ¡Ahí estaba la Magnum, eh! ¡Mantad mi equipo, pues! ¡No seas, mamón! ¡Uy, me está la pelas! ¡Buena, buena, mamá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo balas incendiarias, eh! ¡Aca hay Yaka! ¡Uy, acá está esta! ¡Esa guarda la G36, güey! ¡Esa guarda la Paltan! ¡Ah, ya, manco! ¡Aquí está la G36, güey! ¡Esa también es buena! ¡No, pero esa guarda la Paltan, güey! ¡Mira, tío, agarra esta! ¡Esta está buena! ¡Esta de acá, tío! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ese es bueno, ese es bueno! ¡El Jokel, el Jokel, el Jokel! ¡Vamos, vamos! ¡Avancen! ¡Echo es miedoso, güey! ¡Hombre, la neta, güey! ¡Estoy solo yo en este juego, güey! ¡Oh, hay muchos aquí! ¡Oh! ¡Todo capa con la Magna, güey! ¡Espérate, tío! ¡Me sacaste toda la vida a mí, güey! ¡Hay un desfibrilador, güey! ¡Ira, tío, tío, tío! ¡Agárrese, agárrese! ¡Agárrese! ¡Tío, tío, tío! ¡Este! ¡El Boomer, el Boomer, el Boomer! ¡Bueno, bueno! ¡Avancen! ¡Hay que bajar, hay que bajar! ¡Hay que bajar, hay que bajar! ¡Me caí, güey! ¡Vomita, vomita, vomita, vomita! ¡Vomita, vomita, vomita! ¿Qué estás haciendo, Monroy? ¡Ah, Marreta ya ha perdido, güey! ¡Me caí, güey! ¡Sube! ¡Bueno, es por abajo, es por abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero igual tiene que venir para acá, no puede pasar. ¡Vente, Monroy! ¡Vente, Monroy! ¡No, sí, se puede pasar, güey! ¡Se bajó todo, ya! ¿Dónde está mi equipo, pues? ¡Hay una witch, hay una witch, hay una witch! ¡Hay una witch, hay una witch! ¡Hay una witch! ¡Hay una witch! ¡Hay una witch! ¡No, no! ¡La enojé, la hice enojar! ¡La hice enojar, la hice enojar, la hice enojar! ¡La hice enojar, la hice enojar! ¡Cóbreme! 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 ¡Uno perdido! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Córe, viene! ¡Ay! ¡No! ¡Quítamela, quítamela! ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tire paro! Están buscando eso, una morra, güey Que le des una cara, dice ¡No! No, el exo me prende fuego, güey Se pasa de... Ya la tiré, ya la tiré, ya la tiré, ven pa'ca ¡Ay, vienen todos los zombies! No, pero yo me voy a bajar toda la vida ¡Ayúdenme, mola de malus! Ya se muerto Ya le di piso a todos Ay, la compura de hielo, güey No, no, vete a la... No, es que el exo está muy... No, güey, ¿cómo se ocurre dispararle a la Witch? Ya, no le disparé, güey Sino que la pisé por error, no la vi, güey Cúranos, vénganse, vénganse, cúren Acá podemos pared, güey Rápido, güey Cura al otro Es que la Witch me viene correteando Y mi equipo no me ha ayudado, chavos ¿Qué río, Lene? ¿Cuándo vamos? Déjame, corre, déjame, corre Oye, se escucha alguien que está aquí empujando Vamos, 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 vamos Avanza, avanza, avanza Tengo una adrenalina yo ¿Agarras el botiquín que estaba aquí, creen? No, déjame, déjame, le voy a poner las balas No, por si quieren Ya no está, güey Ahí quiero las balas, ahí quiero las balas Uff, 150 incendiarios, güey Por aquí tiene que andar un botiquín, güey Sí, me lo dejan Que no está mi... Aguas, un jockey Güey, soy buenísimo, güey No los dejo de dro No está mi... Mi katana, güey El mono, el mono Estás futras campeando, güey Estuve buscando algo, pero ya vi que no lo no está No, perdiste, encendiaste ahí ¡What! ¡Eh, ayúdenme! Los pocos, ¿incendiaste, güey? Yo lo curo, cuérame, 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 cuérame Ven, 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 tío, reíbelo, 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 aquí está Este, este, con el 4, con el 4, reíbelo en corto Ahí está ese cadáver con el 4, reíbelo Ah, bueno, tienes que dejarle apretado a mí Se me fue el bro ¡Ah! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Bueno! 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 ¡Ah, mano! Pues ahora revíbelme otra vez, amigo Ya no hay, güey Era que hay un AK, güey Ah, me eché adrenalina, güey ¡Vámonos! ¡Ay, pues mis cosas no las agarré, sí es cierto! ¡Vaya, la AK! Tengo un AK, pitón y una AK El 32 ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Avancen, avancen! ¡Ah! ¡Está en fuego, pa! ¡Me estoy rodeado de cobarde, yo! ¡Chare, es que la Magnum no es nada precioso! ¡Eh, eh! ¿Tú la has seguido de trenas, güey? ¡Pero avancen! Pues estamos atrás de ti, güey ¡Corre! Eh, tío, vente, 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 tío ¡Ah, me lo he borrado de un tiro con subido! ¡Ahí está la caja! ¡Aquí tiene la caja! ¡Mira, güey! ¡Aquí salteé un vómito de Boomer! ¡Revivenme, perro! ¡Cúbrelo, currelo, currelo! ¡Cúbrelo, cubrelo! ¡Cúbrelo, cubrelo! ¡Ahí está un vómito de Boomer! ¡Ahí está un vómito de Boomer! ¡Llévatelo! ¡Ya tengo yo el de la granada! ¿Entonces me lo llevo yo? ¿Me lo llevo entonces? ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Avancen! ¡No, tengo balas, güey! ¡Ahí viene un yuki! ¡No! ¡No me disparen, basura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, hay un bate ahí! No, eso no sirve, pero quiero irme buscar ¡Avancen, avancen, avancen, avancen! ¡No! ¡Qué tan, güey! ¡Déjale, avancen el vómito de Boomer! ¡Tú mismo me voy a morir! ¿Dónde está antes? ¡Estás un bombón! ¡Un primito incendio! ¡No! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro, güey! ¡Muy, mamá, mamá otra vez! ¡Está un tiro! ¡Munray, fuera ahí! ¡Munray! ¡No merece el Monroy ni un verillo, vela! ¡Corre, dice! ¡Corre, dice! ¡Chiles mancos, güey! ¡No, güey! ¡También mancos, güey! ¡También mancos, güey! ¡Juega Free Fight! ¡Quiero sacarte el video, dice! ¡No, güey! ¡Son bien malos mi equipo, güey! ¡Ey! 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 ¡Se la quiere pasar en un día, güey! ¡El Monroy no le sabe, güey! ¡No le sabe el Monroy! ¡Cállate el hocico, güey! ¡Está un botiquín, está un botiquín! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡De One! ¡De One! ¡Se quedan ahí, disparando a los mensos! ¡De One! ¡De One! ¡De One! ¡Rápido, rápido, rápido, tío! ¡Avanzamos, avanzamos, avanzamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Reloading! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Lo logramos, todo el mundo! ¡Me está comparando con Yankee, tondón! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Avanza, tío, avanza, tío! ¡El gol, el gol, el gol, el gol, el gol! ¡Bueno, Chas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Avancen! ¡Equipo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Estoy haciendo! ¡Eh, hasta para allá! ¿Quién está ahí al fondo, el Monroy, ah? ¿Dónde están? ¡Pues en el grado, güey! ¡Estoy en el grado, güey! ¡Ajala! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ya no está lo de la luz! ¡Chinga, güey! ¡Tiren! ¡Ay, esos camperos, güey! ¿Dónde están, Monroy? ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tira, Monroy! ¡Tira, un botín! ¡No le dio la witch! 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 ¡Hombre, güey! ¡Tú primito! ¡Disparen, nigga! ¡Tú primito, güey! ¡Tú primito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya tienes un botiquín en el hocico, Monroy! ¡Adiós, Monroy! ¡Tira mejor en el bote! ¡Primos, güey! ¡Adiós, Monroy! ¡Ya se lo cagaron, güey! ¡Adiós! 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 ¡Estoy listo! ¡Adiós! ¡Aguanta! ¡Subimos, subimos, subimos! ¡Ese güey trae botiquín! ¡Ese güey trae botiquín! ¡No se muere! ¡Vámonos! ¡Ya tengo la mía, güey! ¡Vámonos! ¡Avanzamos! ¡Vámonos! ¿Era por acá? Sí, sí, por aquí, por aquí. ¡Pero pónense duro! ¡Chaaa! ¡Pórense duro! ¡Pórense duro! ¡No se caigan! ¡No se caigan! ¡No se caigan! ¡No me caí, güey! ¡Muy tarde para Monroy, güey! ¡Morre, tomé un atajo, güey! ¡Ah, Monroy! ¡El teclado, bro! ¡Checarme instantáneo! ¡Pórense duro! ¡Vámonos! ¡Taco munición! ¡Ey, Ezio! ¡Ey, Ezio! ¡Y el Monroy! ¡Está dormido! ¡Ontaco, otaco! ¡Salo, salo, salo! ¡Mirale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡оровémonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que varám! ¡Vámonos, vámonos! Ese wea todo, como bien le prende fuego a ese wea No, pues ahí, para acá De nada, bro Rápido, rápido, no llegan por atrás, llegan por atrás Adiós, tío Quítate Pero avance, amigos Avance, avance Avance, avance Creo que son bien malos, wea Bien malos De nada, de nada Fue a precisión Le maté yo, bot Venga, le juro a jugar free Pero denle piso, wea Le juro a jugar free, wea Vamos, vamos, vamos Ni se, no Aquí hay granadas de bombas de tiempo Llévense, llévense, nos van a hacer falta ¿Qué hizo, bot No, 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 no Bien malo el monro Llévense las granadas de tiempo Ya tengo, ya tengo Los demás, los demás Pero avánzale pues Perdón, perdón, que se vaya el jueguito Avánzale pues ¡Ah! Un Jockey El chico con unos cachetadones endereza Team Pac-Man, bienvenido a todos los que venden parte del Pac-Man, qué rollo Ahora viste, el Pac-Man acababa de empezar el Stay wey, ya lo acabó Aquí hay un D-Sub y la barba la voy a llamar Muchísimas gracias Pac-Man pero justo así, todos los que venden parte del Pac-Man Ya llevaba un rato wey, ya llevaba como una bron No, cuando el L4D con Yo ahorita tío cuando invité a Monroy me aparecía que apenas acababa de empezar el Stay Hay que se buggear wey, te notificamos una hora después wey No más wey Pero no me des a mí mijo, no, mete aquí por patata que traigo Mira Mi botiquín a la basura chico ¡Te caí! ¡Ah! Yo no la lengua, yo no la lengua, yo no la lengua No, te agarro, te agarro No, 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 está acá arriba, está acá arriba ¡Otra vez Monroy! ¡Es tu nombre ese nombre! ¡Ruchió solo wey! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡No te pasas de verde Monroy! ¡Hay un tank wey! ¡Avisa! ¡Ruchió solo wey! Hay un tank, si ya saben que hay un tank Ahí te quedaste Monroy, ahí te quedaste wey ¡Te quedaste bro! ¡Corre! 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 ¡Me caí! ¡Y la arquera wey! ¡Nee! 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 ¡Hombre! ¡Son bien malos! ¡Bru! ¡Bru! ¡Nee! Es que no dice wey, ya me aventé con él y vi el tanque en el hocico, wey. Yo también, wey, me aventé, dice que es un Charger, mi cabrón, wey. Dije nada, mamones, no voy a decir que me caí, dije me caí, no Charger. Ya me enojé, ya me enojé, ya me enojé, ya me enojé, ya me enojé. No, 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 ya tengo la Katana yo, wey. Ya me mutué a Monroy. Me mutué a Monroy Jr. Jaja, Monroy Jr. Yo guardé los juguers del Pac-Man, wey, nomás dieron como estos anchores, ahora nomás cuesta. Ay, no agarré el botiquín, ah, bueno, ya tengo. Vámonos, 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 vámonos. Acá tengo un botiquín, yo tengo un botiquín acá. No importa, no importa. Avánzale pues, vámonos. Oye, si está buena la Katana. Una Witch ya tan rápido, wey. Abrancha el chorizo. Oh, me agarró de la cara. No, 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 no. Hombre, me baja más mi equipo que los enemigos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Con el bote No, no, no Uy, en las pasas Ni las gracias al tío, que les hago su miserable vida Come on, come on, come on A Chile ya no te voy a mandar a Hobos El Pac-Man, güey ¿Por qué no? ¿Que no te va a mandar a Hobos? ¿Por qué? No me sé el teclado, Pac-Man, acuérdate, bro Si no vamos a empezar La gente nada más vio al Monroe y va a dar caca, güey, nada más para eso entró la gente Toma que voy al teclado, bro, si no Para esos juegos mejor nada, dice Ahí está, viste Uy, Katana Están pegando un tiro por las viejas Uy, 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 uy No hay huevos, dale, güey, chocay No Creo que no hay, son botiquines Todos tenemos, güey, no hay huevos, ok, disparale, disparale Ah, hombre, pobre tipo Eh, viene un jockey, hay un jockey por ahí Pero a ti, dale, mijo Cállate, pues yo soy la... Míralo, ahí lo topé más, güey Vamos a mover con la katana, ustedes me quitan toda la vid Vámonos Vámonos Ahí viene un... Un tank, un tank Jajaja ¿Qué es eso? ¿Un Charger? Un Charger Un Charger, güey Esa arma, esa arma nos va a servir para... Cállate Yo la he usado, yo la he usado Yo la he usado No sabes usarla tú Porque son bien malos, bro Uy, soy muy bueno, bro ¿Ya? No, nos puedes, amonos Vamos a jugar a free Oh, me agarro la lengua, me agarro la lengua, me agarro la lengua Quétamelo, tío Tío, dispara, güey Tío Ah, hombre, ese tío, ni un verillo, güey No, el Monroy se cae sólida Otra vez, Monroy Otra vez Este es locito, güey Nooo, ese Monroy, no, ya No se puede Ya le doy al muerto, ya le muerto Todas las partidas, güey Todas, en todas se ha caído aquí, güey Vas a estar muy vivo, güey En todas se ha caído ahí, güey ¿Y por dónde se sube? Por aquí, por aquí Ya me la sé, güey Ya me la sé, güey Ya me la sé, güey No, ya tengo botiquín Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame, cúrame Ya me la sé, güey Por favor, bro Yo me sacé Ya me sacé No sé, lo vas al pecho Hola, güey, ¿cómo estas? Mames Mames Ayuda, 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 ayuda Miedo, con Sí, ese que salta, ese que salta Es el que salta, güey Sí, sí, aquí está, güey Crítame, la basura Láyate Está que te estoy llorando No, untan, güey ¡Punta! ¡Punta! Disparale, bro ¡Ah! ¡Me ca-! ¡Ah! ¡Ayúdame! 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 ¡Se quegué de mí, bobo! ¡Ah! ¡Está aventando una piedra! ¡Está aventando una piedra! ¡Quítate! Necesito saber... ¿Puedo agarrar una adrenalina? ¡Es para correr más rápido! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el tank, bro! ¡Aquí lo tengo! ¡Aquí lo tengo! ¡Viene por abajo! ¡Viene por abajo! ¡Ahí subió! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se cayó! ¡Quítate! 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 ¡Ah! ¡No, wey! Es que no se quita, wey! ¡Dispárale! ¡Ay! ¡Ay! ¡La piedra! ¡Nah! ¡Me echó a avisar, hermano! ¡Qué pedra! ¡Es que el tío estaba ahí atrás estorbando, wey! ¡No me dejó correr! ¡No! ¡Qué asco! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ah, pues ya se murió el carry del equipo, wey! ¡Aquí no van a ganar! ¡El carry, wey! ¡Lo estorbo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cuúreme, cuúreme, cuúreme! ¡Pues nadie trae nada para curarse! ¡Sí! ¡Echo invidioso, wey! ¡Echo invidioso, dice! ¡Echo invidioso, dice! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No, chingamos, güey! ¡Él los dejó! ¡Ay, güey! ¡Dispára, tío! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Echo invidioso, güey! ¡Echo invidioso, güey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya va a llorar! ¡Ya va a llorar! ¡Tagará el context a la princesa, por favor! ¡Ja! ¡Si yo soy de PC, güey! ¡Wey! ¡Me equivoqué! ¡Ahí estamos los dos cercas, güey! ¡Tres por eso! ¡Elesio, ya todo le quiere prender fuego, güey! ¡Es tu primo, güey! ¡De nada por el carry, 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 güey! ¡Por eso perdemos tiempo, güey! ¡Por el fuego! ¡Estáquen los carreros, chavos! ¡Ve cómo se pone! ¡Por ese granadero de duelo, güey! ¡Primo! ¡Ándale! ¡De una! ¿Le da miedo al fuego o qué? ¡Vámonos! ¡Ay, la bestia! ¡Mira! ¡Ahí te dan unos cuantos palazos los enderezos, güey! ¡Aquí hay botiquines! ¡No te muevas, monrón! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Nomás júreme! ¡Eh! ¡Pero cubran! ¡Mira, güey! ¡Que el defecto! ¡Me acuerdas de A, chavos! ¡Ah! ¡Es que activo! ¡Eh! ¡Me agarró la lengua! ¡Me agarró la lengua! ¡Me agarró la lengua! ¡Haz el paro, güey! ¡Hombre! ¡Ah, mi equipo peor, güey! ¡Hombre, güey! ¡Otra vez! ¡Hombre, güey! ¡Ocho segundos de aquí que me carga, güey! ¡No pueden voltear! ¡Ah, digas mamaras! ¡Oh! ¡Neeeh! ¡Estoy bien mal con el S, chavos! ¡No ganas, no ganas! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, Nick! Vamos a hacer falta un botiquín aquí, eh! ¡El directo no está ligueado, ya no están! ¡Lo estoy viendo, pa! ¡Ya eres tú, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Si es por aquí o es por allá? ¡Sí, sí, es por ahí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ah, güey! ¡Otra vez ya solo! Aquí ya no voy a avanzar porque me caigo! ¡Ya no vas a hacer nada, dice! ¡Five goddamn dollars for an Under the Ribbon tour! ¡Mess me up! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No, mami! ¡No, hombre! ¡Otra vez el Monroy! ¡Vete, me recorre! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡No te muevas aquí, quedate! ¡Ya tú sabes qué hacer, eh! ¡Ven, güey! ¡No! ¡Eso es mamon! ¡Eso es condidito, güey! ¡Contidito! ¡Ya, se confió! ¡No ves nada, güey! ¡Pues todo vomito! ¡Eee! ¡Ven, venga, venga, venga! ¡Aquí se explotó, era! ¡Aquí se explotó el monroy el boomer, güey! Ahí está el pedazo de boomer, güey. Ah, tengo boleto. Sí, es por aquí, güey. Sí, sí. Tengo miedo de bajar y que salga el tank, güey. No, ya no caigo ahí, güey. A ver. Eh, 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 ahí atrás, ahí atrás. Baje, 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 baje. Ay, esa vieja. Se lo penetran. Pero avancen, avancen, hay que subir. Pino. Toda derecha, 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 toda derecha, toda derecha. ¿Por dónde se sube? Ah, ya, derecha, derecha, derecha. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Se escuchó? No, no, me vomitando así con el otro negro. Córreme, córreme, córreme. No, no, no. Eh, eh, monroe, eh, eh, eh. No, yo estoy ciego, yo estoy ciego. Ah, ya, 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 me quité el vómito. Se me peló ese, güey. Eh, juntos, juntos. Eh, tío. Tienen dos katanasos al aire, güey. Güey, aquí está el boom, güey. Katanasos a mí, güey. Al aire, pinche zombie. Eh, vos te quieren mirar a esa rata, güey. Bienvenida, güey. Yo te digo una, yo te digo. Uuuuuh. Mucho envidioso, güey. Ah, voy, yo, güey. Eh, esa cosa, esa cosa le ha hecho llevar muchos zombies. No. Ah, no puedo agarrar balas de esta cosa, güey. ¿Cómo es que ir a apagarlos, Lucio? De una, de una, de una, no hay huevos acá. Yo los cubro, yo los cubro, ¿vayan? Los cubro, brudis. Quítamelo, no. Hacé lo que haces, lo quité, güey. Avancen, avancen. Avancen, avancen. Hay vomito, bro. ¿Alguien tiene que hacerlo? ¿Alguien tiene que hacerlo? Apenas toca y se lo cargue el bichardo. ¿Qué va? ¿Alguien tiene que hacerlo? ¿Cómo? Ey, vengan, vengan, vengan. Que hay un jockey. Si me agarra, llámame. Vaya rata. ¡Vamos, piste! Suban, 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 suban. ¡Apagala, rápido! ¡Apagé! ¡Apagala, güey! ¡Man, güey! ¡Qué cuaceta que me hiciste, güey! ¡Gera, págalo! ¡Ting, Gera! ¡Tío, pegué a katanasos, güey! ¡Déjame, güey! ¡Déjame, cura el monro! ¡Déjame, cura el monro! ¡Déjame, cura el monro! ¡Déjame, cura el monro! ¡No, no, no, no! ¿Me quieres, bro? ¡Nah, tira vomito ahí, güey! ¡No, me agarró! ¡Nah, tira vomito! ¡Tío, dispara, tío! ¡Dá, empecé, tío! ¡No, hombre! ¡Qué malo, tío! ¡Cúrame, curame, curame, curame! ¡Cúrame! ¡Ay, chingaron, güey! ¡Se tardaron a mucho! Sí, güey, no, no. ¡Cúrame, curame! ¡Cúrame, curame! ¡Cúrame, curame! ¡Cúrame, curame! ¡Cúrame, curame! ¡Y el Jera nunca la pagó, güey! ¡Venga, tío! ¡Conquidemos en ti! ¿Crees el carril del equipo o no? ¡Cubre, cubre, cubre, cura, cubre, cura! ¡Cubre, Jera! ¡Está tirado, güey! ¡Por eso, cura! ¡Cubre, cubre, cubre, cubre! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cubre, ahí, ahí! ¡Chistiendo katanasas a todos! ¡Ya sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo! ¡Ahí el Morroy, ahí el Morroy, el Morroy, tío! ¡Ahí el Morroy, tío! ¡Ah, pero no fue de verdad, porque me chinga, güey! ¡Oh, ya me voy, güey! Quiero dejarlo saberse los dos, güey. Es por ahí al fondo, creo que sí, ¿eh? ¡Oh, güey, no! ¡Es muy malo, güey! ¡Chido, bro! ¡Oh! ¡Ahora sí me sentí en los clubes de Paz, man! ¿Ahora por qué? ¡Ah, chica! ¿Cómo subo? ¡Por acá, Morroy! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡No, qué asco! ¡No tengo, no tengo armas! ¡Yo no tengo armas! ¡Eh, venganse, Boots! ¡No, ya mamá, me da que igual! ¡Venganse, Boots! ¡Venganse, Boots! ¡Venganse, Boots! ¡Me agarran de piñata estos güeyes! ¡Venganse, Boots! ¡Ayuda! ¡Lo curo, lo curo, lo curo! ¡Cúranme! ¡Cúbran! ¡Nambre, esto dueñe un brillo! ¡Cúbreme, tío! ¡Cúbreme, tío! ¡Cúbreme, tío! ¡Cúbreme, tío! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Déun botiquines, bro! ¡Uy, ese güey! ¡No tengo botiquines! ¡No tengo botiquines! ¡No tengo botiquines! ¡Ya estoy viendo en oscuro yo, güey! ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Visión nocturna! ¡No, ya no veo nada yo, güey! ¡Yo no veo nada! ¡No! ¡Ese trae botiquines! ¡Ese trae botiquines! ¡Siempre me espaldean! ¡Aja! ¡Adiós, monro! ¡Adiós, monro! ¡Oh, qué asco ese chile, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Cúbreme, tío! ¡Cúbreme, tío! ¡Cúbreme, tío! ¡Tío! ¡Tío, cubre, tío! ¡Tío, cubre, tío! ¡Tío, cubre, tío! ¡Tío, cubre! ¡No se ve nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Primo un momento del juego, güey! ¡Dene! 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 ¡Haz espacios! ¡No, tío! ¡Ya vete, tío! ¡Ya vete, tío! ¡Ya vete! ¡Vaya bot! ¡Ya vete, dice! ¿Cómo paso por ahí? ¡No, güey! ¡Cuántos son, güey! ¡Tío, sigue! ¡Eso, tío! ¡Sigue refagando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Cubre, tío! ¡Cubre, cubre! ¡Ahí viene uno que salta, 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 viene uno que salta! ¡Bueno, bueno! ¡Avanzamos, avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Tío, tío! ¡Con la F prendes la luz! ¡No, no! ¡Adiós, papá! ¡Hay un boomer allá de fondo ahí! ¡No! ¡No! ¡Ya chingaron! ¡Ya no hay munición! ¡No hay munición! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, tío! ¡No! 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 ¡Nah! ¡Está un jockey ahí, güey! ¡Tío, venga el jockey, venga el jockey, tío! ¡Tío, está morido, güey! ¡Ah! ¡Quédense! ¡Vete, vete, vete! ¡Quédense! ¡Lo que trato! ¡Tío, entretenlos ahí! ¡Ja, ja! ¡Entretenlos, tío! El tío no sabe a quién le dispara ¡Entretenlos, tío, tú puedes! ¡Confío en ti! ¡Yo no sé en nada, güey! ¡Yo confío en ti! ¡No te preocupes! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Cállate! ¡Quítate! ¡Salidas, salidas, salidas! ¡Necesitamos salidas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ahí se ve el más insano! ¡El más insano! ¡Viva el Monroy! ¡63! ¡Ah! ¡Hombre! ¡No hice nada! ¡No me hace el teclado, güey! ¡Ay no, no, no! ¡De malísimo, malísimo! ¡Ay, güey! ¡Ya voy a acabar directo, eh! ¡Sí! ¡Ah, apagate tu cochinada, güey! Pero va a seguir acá. ¡Aaah! ¡Cuántas personas han sido del Monroy! ¡Ay Dios, ay Dios! ¡Oh, 89! ¡Ojito! ¡Está bien, güey! Trae más viewers que con Free Fire, bro. ¡Ay, sí, güey! ¡Ah, la katana! ¡Chí, la katana! ¡Qué me lo tiré rapidín! ¡Ah, acá hay una katana! 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 ¡Buff! El Monroy es fancito del Pac-Man, yo sé que le copia las cosas. ¡El buff! ¡Di ñambre, ñambre! ¡Di ñambre, ñambre! ¡Di ñambre, ñambre! ¡Di ñambe, pa! ¡Cerote! ¡Eh, eh, eh! ¡No tengo botiquines! ¡A ver, vuelte a caer un botiquín allá! ¡Quiero mi botiquín! ¡Eh, Monroy se desconectó, güey! ¡Ah, no! ¡Esta misión está bien difícil! ¡No! ¡Ah, güey! ¡Por qué se cambiaron los botiquines, güey! ¡Monroy se desconectó, bro! ¡Vámonos! ¡Voy llegando! ¿Qué estás jugando? ¡Lea for Dead, bro! ¡No estamos atuando la campaña a la de este, Chad! ¡Sí la pasamos a Dere! ¡Tiene que hacer el refugio, che! ¡Ah, mira! ¡Vénganse! ¡Ah, pues de Monroy se quedó allá, Adam! ¡Se quedó a CK, güey! ¿Entonces estás seguro de que quieres bajar la pared? ¡Sí! ¡Ah, te ayudaremos! ¿Quieres venir con nosotros? ¡Sí! Tenemos que juntar... ... este... ... gasolina... ... para los generadores. ¡Ahorita yo hago todo, bro! ¡Ahorita yo hago todo aquí! ¡Ahorita yo hago todo aquí! ¡Ok! ¡La 3D2 ya! ¡Vengo de carrear, bro! ¡Que no te voy a carrear otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Necesitamos a Monroy! ¡No jala a este mugrero! ¡Aquí está! ¡Con unas patadas funciona! ¡Tienes que llenar de gasolina, güey! ¡Los generadores! ¡Aaah! ¡Estaba despidiendo el stream! ¡Ah, ya, ya! ¡Ujula, Nat! ¡48, 10, Nat! ¡Go, go, 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 go! ¡Ya se ha cargado Natillo, güey! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Los enemigos! ¡Eso también nos ayudan, Nacho! ¡Los de Río! ¡Los de Río también, sí! ¡Aquí empiezo a ir por las gasolinas! ¡Aquí salen como dos tanks! ¡Van! 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 ¿Pero dónde las tenemos que llevar, Ger? ¡Aquí tengo una gasolina yo! ¡Ahí donde están esos coches! ¡Nah! ¡Me agarró un charger! ¡Avisa, tío! ¡Avisa! ¡Van! ¡Corre, tío! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Ya sé dónde! ¡Ya sé dónde! ¡Sí, sí! ¡Ahí está el generador luego! ¡La entrada donde salimos! ¡Es como la de la misión del otro de la plaza! ¡Ándale! ¡Mazo! ¡Pero! ¡Ah! ¡16 bidones! Ve que son muy malos mi equipo, bro! ¿Ya no lo llevamos o qué? ¡No suena bonito, güey! ¡Ay! 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 ¡Compromiso! ¡Compromiso, joven! ¡No! ¡No! ¡Ya mames! ¡Ya mames, güey! ¡Te separaste, bro! ¿Qué es allá? Pues estoy, estoy llevando la gasolina, güey. Alguien tiene que hacerlo. ¡Buey! ¡Buey! ¿Qué te agarró, qué te agarró la lengua? Sí, pero me van a agarrar los demás de piñata. Ese, güey, también me prende fuego, güey Le escupenme la cara ¿Te los quitaron o no? Sí, pues aquí ya me voy a enchurizar el de la lengua No, no, aquí pasa, aquí pasa De nada No, luego me escupo un splinter, güey ¿Qué pasa? Que un... ¡Ese es nuestro equipo, chat! ¡Ese es nuestro equipo! ¡Ey, cubran, cubran, cubran! ¡Dejadle con la subina, cubran aquí! Bien malo el hielo, chaval ¿Por qué se tollo, bro? Ahí hay uno que vomita, eh ¡Ojo! ¿Dónde? Lo escucho, está llenando ¡No! Lo guardamos como un héroe ¡Qué primo! ¡Corre, Volray! No, se cargaron a Monroy por bot ¡Ay, se me van a cargar a mí también por bot! ¿Qué le pasó? ¡No lo ves, tío! ¡Y el tío! ¡Y el tío! ¡Tío, corre! ¡Tío, ¿dónde estás, tío? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es ven de tío? ¡No! Ya te iré a un charger Allá hay unos tanks atrás, ¿no, tío? ¡Está aquí abajo! ¡Cuidado, tío, cuidado! ¡Venga por mí, bro! ¡Desparo, tío! ¡Tío, cuidado! Buenísimo, buenísimo Ya tiramos al de este Vamos por el Monroy ¡Vamos por el Monroy! ¡Tío, ven! ¡Ah, ven! ¡Tío, tío! El Monroy se lo están cacheteando Y ni se defiende ¡Tío, revíveme! ¡Tienes el desvirbelador! ¡Tío, revíve ese manco! Acá se murió, acá, acá, tío Acá, ven, ven Aquí, aquí Aquí está en el suelo ¡Oh, me agarró la lengua, güey! ¡Oh, buenísimo! ¡No, me agarró, güey! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Mambre, güey! Me equipo con los reflejos De mi abuelita, güey ¡No! Muy malo, muy malo, bro Sí, sí, manco, otra vez tú ¡Nah, hombre! ¡Me cachetea! ¡Otra vez esta rata! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, otra vez! Y en el mismo lugar El mismo monstruo, güey ¡Monroy! ¡Te me cagas bien! Y el monre con el AK Y quiere correr dos kilómetros ¡No! ¡Ole! ¡No, no, no! Muy malos, gente Muy malos aquí, güey No dejes que el Splinter Toque la gasolina Porque la truena ¡Ah! ¡Iralo, Monroy! ¡Iralo, Monroy! ¡No! ¡Me se queda en el vómito el Monroy, bro! ¡Adiós, Kira! Mejor lo pongo en fácil, chav Está muy difícil este bote ¡Para eso, Kira! ¡Para eso! Vomitado ¡Ojalá! Me quedado también Me quedado Me hice para eso Me hice la rata ¡Ay, mejor no veo nada, bro! Así déjalo Es que no me ayudan, bro Estoy solito No necesito remontar, Nick ¿Vale? Estoy nervioso Estoy nervioso Me he hecho mi botiquín, Axel Este Jera es el ratón Que se agarra mi botiquín Y la Jera Deja mi botiquín, güey Ya te echaste el tuyo Acá hay más Acá hay más Hice el Lord Ven, ven, ven Sí, sí, acá hay más ¿Y es lo otro, güey? El generador de luz Que tenemos que ganar ahí, además ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hay que ir juntos, güey Hay que ir juntos, güey Bueno, Nayeli Es una dura, bro Hay que ir juntos, güey Porque solo son muy malos, bro No se defienden ¡Ah, se metió uno! Ok, güey Es de Speed Spaller Aquí el botiquín, güey Aquí la Aquí en esta mesa Vamos, todos juntos Todos juntos Por los botes Todos juntos, todos juntos ¿Para dónde primero? Acá yo chico al Jera Sigan, al Jera Sigan, al Jera Sigan, al Jera Yo voy por el de arriba Ahora, 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 ahora Rápido, 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 rápido Ya Volad, volad, volad De una manco He tirado un ácido Ya Ven, yo chico acá al Jera, güey Venganse, venganse, tío Vente, vente, tío O*** Oh O*** No, pues si me ayuda no Mira, el morro, el morroita contigo, el morroita contigo Me han estalteando, güey Me salvaron los monitos esos que están allá arriba, güey A ver, el morroita, el bot sirve más que tú, güey Llora, pague yo Pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde De una gira, ¿para dónde? A la derecha, no De acá, de acá De una, de una, de una Tío, vente, tío Tío, vente Yo me enfoco por los de estos, o sea, los agarro Corre, tío ¡Qué asco! ¡Buena, Monroy! ¡Buena! Ah, ya estoy cubriendo aquí la entrada Hay otro, hay dos bidones, hay dos bidones allá Hay otro bidón allá a la derecha Vamos al fondo, de una vez Agárrala, agárrala, agárrala ¡No! ¡Viene, viene el tank! ¡Viene el tank! ¡Quédate, Monroy! Ah, Monroy, ese crema ni pakeado, le quiso agarrar los golpes al tank Ah, está el splinter acá ¿Qué haces acá, güey? ¿Quién tiene el tank? ¿Quién tiene el tank? ¿Quién tiene el tank? El tío, el tío, el tío ¡Ay, ay, ay! Ya no habla, bro ¡Ah, quítate! ¡Mira, Monroy! ¡La bestia! No es cierto, bro No es una broma ¡Hit it! ¡Hit it! ¡Hit it! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡No, uno, uno, uno! ¡Ah, mi bella! ¡Qué carri le estoy dando! ¡Ya lo trocicotén! Le quiere dar con la katana al tank, güey, nomás Se pega más, güey ¡Hombre, yo parado! No, güey, no se puede darle con la katana al tank ¡Ya, ya, 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 voy por eso yo! Ya tengo uno, tengo uno, tengo uno Yo voy por el de la derecha Tío, voy con el Monroy, voy con el Monroy, tío Tío, aquí estoy con él ¡No, mames! Corro, Monroy, corro, Monroy No puedo correr, güey, tengo poca vida Me voy a quedar a campear, porque si me muevo de aquí ¡No, mames, misiones, yo, güey! Lo tuve que prender, güey, me llegaron un huevo Ahí voy pa' allá ¡Vamos, vamos, vamos, Monroy! ¡Vamos, Monroy! ¡Vamos, vamos! Ahí se quedó el Monroy por manco, chaval, vámonos ¡Tío, ocurre, ocurre, ocurre! ¡Che prima, tu primo! ¡Nah, hombre, ese Monroy, mi hombre! ¡Yo, chaval! ¡No tengo vida! ¡No, no, 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 no! ¡Rivano, Monroy! ¡Rivano, Monroy! ¡Rivano, Monroy! ¡Eh, no puedo, tengo fútbol! ¡Nah, hombre, Monroy, pero te estás vomitando, hombre! ¡Pero te voy a dar el piso a ese! ¡Curre, corre, 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 corre! ¡Curre, Monroy! ¡Curre, Monroy! ¡Curre, Monroy! ¿Qué haces malas? ¡Cúntese, señora! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Cúrame, por irte! ¡Mely, un día de su hueta, con muy con el lleno! ¡Curre, corre, 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 corre! ¡Curre, corre! ¡Curre, corre! ¡A ver cuánta vida te bajan, Nihil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mambre, aquí Carly le estoy pegando, chate! ¡Me agarró la lengua, me agarró la lengua, me agarró la lengua! ¡Monroy, disparo, güey! ¡Mambre! 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 ¡¿Dale , güey! ¡Gracias sin balas, güey! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Ahí da un guion, me auxilio! ¡Ahí déjame equipo! ¡Dale, Standard Estado, aquí la gasolina última! ¡No te tengo mucha vida, güey! ¿Cuál es la última? Faltan 6, 7 No, pero cerca, 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 cerca la wey Ah, es por arriba, wey No mames, no mames, no mames Venganse, 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 venganse No Pero a ti, dale mi hijo, no hambre Que era ahí su precisión chaquetera, wey Ah, viene el tank Cubre, cubre, cubre Ah, no, wey, man Aventó un riscado ese wey Aventó un riscado, wey Ay, me lo chocó No, wey, wey Por otro lado, no puedo ver nada ¿Cómo es que te quedas, wey? No, ya chingé yo No, ah, wey, me ha metido unas piedras Hombre, chat Estoy yo solo, estoy yo solo, gente, ustedes están viendo Hay que aprovechar que están vomitando a Monroy Es que no puedo caminar, wey, ya no camino, ya Ven, pues Me atira hacia mí si quieres Ahí está, ahí está Era ligero con un botiquín en la espalda Y yo con 10 de vida, wey Oh, hombre, se pasa de pepino ese, wey Hola, bestia Ahí llegó tu primito, wey Llegó tu prima No Esta basura, wey, campeando No, hombre, no, hombre Es que el gira es de malo, wey Es de malo, es de malo Es de malo, chaval Ay, dale unas manos ahí No, 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 no No, no, no puedo con el gira, bro No puedo, es muy malo, wey Ahí está el brach Dime, ahí está el brach Háblale, brach, mejor, tío No, 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 no El gira con un botiquín en la jeta, wey No se cura Pues si me tomó, pues si me va a ir No, me va a curarte un pavo de seguro Saliste corriente, te agarró el otro Pues salí corriendo como rato, wey Ya lo estaban chatizando Yo me quedé ahí, wey, con los dos tanks Ah, bro Le hicieron un combo bien hermoso a Monroy, wey Nah, mes, wey Llegó el chaval, llegó el de arriba, wey Es que era Teníamos a un tango, wey Le dimos piso Y la agarró, la agarró la de la lengua, wey Le escupió el splinter Y luego sale el boomer Me aventó en una piedra del hocico, wey Ya te lo puedes, ya todos juntos Ah, cállate, ya, mejor ítem No, ni vengas, mejor A ver, te hago yo solo por estos Vamos, vamos, vamos A la vicio Cúrve No, tirélo, tirélo Ve con el jera, ve con el jera, Monroy Ve con el jera, Monroy Ve con el jera, Monroy Acá hay otro, acá hay otro Ven acá, tú, Monroy ¿Dónde, wey? Lo voy a dejar aquí cerca, wey Lo voy a dejar aquí cerca Cúrame, 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 cúrame Tira, en las sordas No, pero tío, no, pero tío No te quedes ahí, no te quedes ahí Porque te va a agarrar uno y ya no hay como ayudarte Entonces, veníte con nosotros Vamos, 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 vamos Las sordas hay que aguantarlas aquí, wey, mejor El premito, cobarde Aaaaaah Buena, buena, buena Una espada era todo changuito Bien malo, Monroy, wey Te hace falta una buena arma, wey A mí, wey Eh, no tengo botiquines, wey Ay, ayúdame, 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 tío, tío Buena, buena, buena Ahí les tira, ahí les tira No, arre botiquines Ahí les tira una Ahí está Un charger, un charger, un charger Tienen, tienen La voz del charger, wey Tira ácido, tira ácido, tira ácido, tira ácido Me curo de avanzas Se vengan Tira ácido, tira ácido Rápido, hagan algo Vamos, vamos, gira, vamos, gira Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde vas? ¿Escuchó un tanque? Ah, acá está Todo tuyo, bro No me voy Sí, creo que son dos, wey Sí, creo que son dos, wey Oh Corre, Monroy, corre, Monroy Ah, tira, bro Ya, vente, 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 vente Corre, 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 corre Corre Ay, 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 corre bien rápido Eso, wey Wey, lo voy a dejar ahí Wey, hay que quedarnos aquí, pues, para que nos ayude los estos, wey Dejá a los bots, wey Monroy, dispara ahí Ponlo, tío, ponlo Cuidado Thank you Aquí hay dos, caragueros Sube, sube, sube Espérate, que pues está el tanque, wey Pero, venganse para acá, venganse para acá Ha avientado uno, Monroy Toma, pizca Baja, 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 baja Ay, cómo me va a dar, me bugué la mira ese, wey Lo prendí, lo prendí, lo prendí, lo prendí Se enojó, se enojó, se enojó, se enojó Se prendí esas dos vidralones, wey Se acabó de salvar las nalgas, wey Un gracias hubiera sido suficiente Tío, pero que más estás de gasolina Me callitas de gasolina, jera, ven Ya, ya le di piso, ya le di piso, ya le di piso al tanque Ah, ya, ya está bien, ah, va, va Hey, Monroy, agarra uno aquí, aquí, que no soy yo, Monroy Oh, llévate ese, llévate ese Cuidado, tío, cuidado, tío Tengo de cago, tengo de cago Tira poro Buena, buena, buena Oye, los bots sí ayudan mucho, eh Buena, buena, tío Deja de ir por la otra Está persiguiendo, bro ¿Quién te persigue? Oh, que quiero Yo estoy con el tío, yo estoy con el tío Tío, ven, 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 ayúdame acá, ayúdame acá, tío Voy contigo, bro Vente, vente, vente Tiene aparo, tiene aparo, voy a dejar uno Ahorita ayudan los bots Oh, sí, güey, gracias Tiene uno de vida, Monroy Oh, que asco No, me vomitaron, no, me vomitaron, güey Tío, ¿Dónde estás? Ahí, barrio Necesito aquí, me vomitaron, me vomitaron Ah, sí, que era Ven, amo, estoy yo ahí, güey, te vas Ay, pues, qué digo en esa madre, güey Te dije Eh, acá ahí en la derecha, vamos por los detrés, Monroy Y el Gera ya se mua No, hombre, ese Gera ya puso, güey No ha hecho nada el Gera en todo el juego Ahí, lleven su midón, lleven su midón Ya Dispara, tío Vamos, 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 vamos Haz disparo, tío Vamos, 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 vamos Y una llena Oh, madre ¿Qué es eso, güey? ¡Urón! Yo, ¿de atrás? ¿Donde estás tío? Hombre, el tío se quedó ahí atrás wey, vente monroy, vente monroy, vente monroy Vente monroy, vente monroy, vente monroy Te va a llegar un tanque ahí Corre de ahí, hay un tanque, hay un Charger ¿Te elimino? No, no puedo, estoy monotero Qué asco ¿Y hujan de él? ¡Sí, bonito! El tío de querer se murió Ese que esta atraso. Uy me lo quitaron. Quiero quedarme aqui wey. Piso a Joker. Me quedan 7 bro. No te compartan, dejen una bonita reaccion people. Cure murray, corre. Pero por favor compártanme. Ahí salen los dos tanks, ya salieron. Si, si, si. Cúbrate, cúbrate. Ven, ven, ven. Pero quédate quieto niño con chapulines. No ya salió de la guerra. Vete, 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 vete. ¡Quietate! No! No, me cato bravo aquí. No, es que, no, que asco. No había nada aquí, no se con que maturé. Y el monroy otra vez. No, 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 no. No, no, no se puede. Están muy malos. Muy malo en el equipo, wey. Muy malo en el equipo, wey. Muy malo en el equipo, wey. No hay dificultad, wey. Es que hay un splinter, un hunter, un... Ah, ya te. Pues es que no tienen precisión, wey. Le tiran a los patos. Ahí es el de eso, wey. Diez de vida. Es mi katana, wey. Mi katana estoy haciendo todo, pa. Wey, ve patos en el juego. Imagínate. No, 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 no. Estoy rodeado de malos, chas. No puedo ir solos. El flote, gran. Ay, avance, avance, avance. Último intento, último intento. Ahí se ve, chate. Están viendo mi precisión bien insane. Es puro capa, pego, wey. Ay, el de los cinco, viejo. Cargar estas mochilas es imposible, wey. Sí. Voy a ir yo solo, wey, chile. Ay, ya te, manco. No, hay que seguir a uno, wey, que... Es que estábamos... Es que no sé, tú te moriste solo. Tú te separaste, wey. Monroo es mejor, no, no. Y es que primero vayamos con la que estábamos más lejos, wey. Lo estábamos haciendo bien hasta que el Jera se fue solito. Y luego el tío también se quedó atrás, wey. Ya, mamos. Me abandonamos, me abandonamos. Hagan algo, pues. Vamos de una, vamos de una. Y el Jera. Y el Jera. Vente, 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 vente. Pero a la derecha, poquitón. Wey, yo creo que hay... La lengua, wey, ayúdame. No puedo, wey. No veo la lengua. No veo la lengua. No veo la lengua. Me puse uno, bro. Yo puse dos, bro. Pero no los pongan todavía, wey. Vamos a traerlos nomás, wey. No, que... Pues vengan. Velo, velo, velo. Velo a tu primo. 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 No, 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 wey. Muy malo, wey. Muy malo ya. Rime, bro. No, tan loco, wey. Se murieron, wey. Robo, rojo, bro. Robo, rojo, rojo. Gracias, bro. Creo que ahí me vomitaron. Gracias, bro. Vamos por aquel manco del... Dejame ir por el Jera. Es que el Jera tiene chapulín. No sé por qué se viene solo, wey. Bien. Cuérdate, 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 cuérdate. Dejame ir por la gasolina yo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Pero quédense aquí en el centro, wey. Porque... Ah, pero... Cállate, cállate. Te lo acabo de quitar, wey. Ya traque yo la gasolina para acá, wey. Acá hay tres bidones de gasolina acá. Cuérdate. 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 Deja que aparezcan los... 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 Los bots aquí, wey. Para que nos ayuden los botsitos, wey. Pero ya ya nos vamos... A buscar. Pero nos limpiamos, wey. Muy rápido. Se me roba la actualización, wey. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Para dónde, pero para dónde? Por acá, por acá, por acá. Por acá. Por acá. Hay un... Hay un... Viene un tank, viene un tank. Sí, ven un tank, viene un tank. Qué... ¿Cómo... ¡Gracias! Güey, qué pedo, tiene paro. Está asfacado. Le dieron una evolución de personaje al Monroy, wey. Siguete moviendo, siguete moviendo. Creo que son 12 No, 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 suena Está rematando a ese tank Lo cargas ahora Ya le vacié 5 cargadores Ahí está, ahí está Y el Monroy Ayura Lo está escuchando y a veces le he ponido Zico, no, así no se puede Para allá, para allá, para allá. Vamos, tío, vamos. Tío, necesitas agarrar un botiquín y colarte, güey. Vamos, 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 tío, vamos, vamos. Ahí hay un botiquín todavía, ahí hay un botiquín todavía, tío. De volada. Cúrame, tío, cúrame, tío. De volada, tío. ¡No, hombre! Se lo agarré, a ver, la estoy curando. Vale, lo esperamos aquí, lo esperamos aquí. ¡Buenitos y gorditos, muchachos! Aquí nos quedamos, aquí nos quedamos, aquí nos quedamos. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Y otra vez del héroe. Ya me he aventado a ti, mamón. Amén, ¿no? ¡Ya, ya, ya! Vamos, avanzamos, vamos, 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 vamos. Por palos, por palos, por palos. Rápido, rápido. Por acá de arriba, por acá los de arriba, donde leyeron pieza el morro. Vamos, vamos, vamos. Un corto, un corto, un corto, un corto. ¿Tienes de esas de las de ruido, Geran? Sí, tengo uno nomás. Ya le di pieza la que vomita. Rápido, 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 tío. Avientalo aquí, avientalo aquí, Geran, avientalo aquí. ¡Aviéntalo, Geran! ¡Aviéntalo, Geran! Ya, ya, ya. Ya tengo uno, tengo uno, tengo uno. Me voy otro. La besa. Me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda. Estoy afuera, yo. ¡Quítate, tío! ¡Pero, tío, disparo, no nada más pegues! ¡No! ¡Ando, ya! ¡Ey, afuera, afuera! ¡Afuera, afuera, afuera! ¿Ira? 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 ¡Nah, hombre, güey! Un resabroso aquí, güey. Hay un tango, hay un tango. ¡Nah! ¡Nah, brebe! ¡Miren los dos por mí, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, qué hacer, güey! ¡No! ¡No, ya! ¡Ya! ¡No puedo con el Monroy, güey! ¡Es muy pesado, güey! ¡Ay, Diosito santo, güey! ¿La saltamos o así? ¡No, pues bájale una! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, pues sí salta a lo mejor! ¡Cállate! 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 ¡Iniciar! ¡Volverá a la sala de espera! ¡Ahí está, güey! ¡Vale que sí, güey! ¡Ah, es que el Monroy es muy malo! ¡Ojalá le ponga modo bebé, güey! ¡En F1F1! ¡Ya le puse modo bebé, güey! ¡Ya le puse modo bebé, güey! ¡Uy! ¡No, no, 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 güey! ¡No se puede con estos mancos, güey! ¡A ver! ¡Bueno, entonces nos vamos al carnaval! ¡Uy! ¡Tiene carnaval, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está listo! ¡No digo que ese mapa se destruya amistades! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que no destruya amistades! ¡Si no tuvieran deficiencia motriz, güey! ¡Esta bola de malos! ¡No es que Monroy ve al tan y baila abraza! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo sé que porque tiene brazo, tú es que irá brazo! ¡Es que el tío trae la escopeta pero no dispara, güey! ¡Quieres tener bastante golpe, güey! ¡Ah, güey! ¡No, no, no, no! ¡Así no se puede, bro! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Morro, ya te habla de mamá, bro! ¡Ya duérmete! ¡Ya, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Lo bueno! ¡Ah mira, pues porque traemos el carro de nuevo! Yo pensé que el carro se quedaba allá atrás ¡Fiu! ¡Avance! ¡Avance! ¡Ah, creo que esa es la chida! Creo que esa es la chida ¡Avance la puerta! ¡Avance! ¡Avance! ¡No le peguen a los carros que tengan las lucesitas! ¡No tienen alarma! ¡No tienen alarma! ¡No tienen alarma! ¡Sicira lo mismo en todos modos! ¡Avance! 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 ¡Jejeje! Avancen, avancen, avancen Que vato Está como el monroño, puntería tiene Mira, mira, me agarró la lengua mi, güey Dispara, tío No, hombre, el tío está igual Me llevó hasta atrás, güey Ya cuando quiera, güey Ah, te llevó al fondo, güey Te voy a cachar Ah, puedes contraer ese monroño ¡Ah, es un toque! ¡Pero dispara, el monroooy! Ya le piso, le piso ¿Y Ergera? Ah, Ergera ya, contando los peces ¡Vamos a terminar con lo que empezamos! ¡Ay, no sé! ¡Esparra, tío! ¿A ti te gustó eso? Esa es esta Esto Es de la que presenté mi... ¿Qué hice? Un de los que le presté mi cuenta de Free Es un pendiente de los que le presté... ¿Pero quién, mía? O sea, el Diego, güey ¿Pero qué pasó, mía? ¿Qué pasó? ¿Mi dispara o qué? Ese Diego fue el que te había gastado los diamantes Se enojó, se enojó, se enojó, se enojó ¿Por qué? ¿Pero por qué me apegó a mí, güey? Si yo no la hice enojar, güey Suprimito el monroo, güey Suprimito el monroo, güey Se murió Ay, no, 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 güey El monroo fue el que la retó, güey No puedes con uno, güey, no puedes con uno No, 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 no Che, pa' que todo te doy No puedo, no puedo, no puedo, ya Güey, Elcio Mande Hay varios que dicen que con la actualización también les chingaron diamantes, güey Ah, mira, dice Anduvo baneando aquí el chat Mira, pero ¿por qué dejas que baneen gente, güey? ¿Por qué? ¿Para empezar? ¿Por qué prestas la cuenta? Ay, no, mía, de veras Este... No, 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 es que... Es moderadora, mía Míralo el tío Tío, dispara No En la actualización Les bajaron diamantes a algunos O sea, no solo a tu moderador No, 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 dice que le bajaron diamantes, no, no Pero tío, volteó pa' atrás Están cacheteándose al otro, güey No, hombre, no, no No, 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 no No, 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 no No, Adrián, cuídate, bro Descansa Te banearon permanentemente Es que está bien raro También a Celica lo banearon Bueno, por tres días, ¿no? Pero se supone que él dijo que no usaba su cuenta Que literal que ni siquiera tenía partidas jugadas Y fue baneado Está bien raro, la neta eso de los baneo Yo siento que contra ese güey ya es personal La neta, güey La neta está bien sarro ya el juego Es que también, güey, a mí cuando me banearon Sí me mandaron varios mensajes De que también mucha gente fue baneada Güey, es de móvil Comencemos Yo estoy acá, pero no había nadie avanzando ¡Avanza! 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 ¿Te burlas de mi dolor ajeno? No sé, fuese balas encendiales, güey ¡Este güey! ¡No, me da miedo! ¡No, me da miedo! ¡No, no lo quieran! ¡No, no lo quieran! ¡Es que tienen unos reflejos en Monroy, güey! ¡No, no, no, no! ¡Preocupantes! Peña balas, bro ¡Preocupantes, amigo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Éstate la verde! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Ah! ¡Esta parte es la que me gusta a mí, güey! ¡Esta está chido! Aquí hay un franco y les puedes dar a los que están en el hotel Espérate, voto El único que eres bueno para la franco ¡Ah! Aquí hay una morra, aquí hay una morra ¡Ah! ¡Ten que salta! ¡Ten que salta! ¡Ah! ¡Velo! ¡Velo! ¡Ah, azulito! ¡Velo! ¡Velo! ¡No, Monroyo! ¡Está la witch, güey! ¡Otra vez, Monroyo! ¡Otra vez, Monroyo! ¡No, no avanzan! ¡Me quedan ahí campeando, no! ¿Qué tiene que ver que no avancemos a que le dispares a la witch, Mamun? ¡No, no le dispare! ¡Me mató la witch! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡No me mató la witch, güey! ¡Si ahí está, tío! ¡Como está cacheteando! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba la witch! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Aca la tengo! ¡Aca la tengo! ¡Mira! 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 ¿Cómo se usa la mira o no se usa mira aquí? Con el... el personaje del ratón del max La ruedita Ah, ok Watch out, Charger Ah, quemó un Splinter Pero, ¿cómo llegaron allá? Por el puente, ahí, ahí, ahí Ahí, aviéntate Ahí, aviéntate Córreme, 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 un segundo, córreme, un segundo ¿Cómo, por qué o qué? Porque quería ponerlo de la mira, es que tengo Ahí está el mancorroy Yo no lo voy a curar, güey, la neta ¡No! ¡Dispárenle! ¡Dispárenle! Ah, mirá, tres años A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ahí está ya Esa pechiza, jera Pero no son macro aquí, güey ¿Qué quieres? Es una mendiga, guendanota aquí, güey Ah, güey, ¿quiere romper la puerta ese? Sal por no te mataron Ay, el Charger, el Charger, el Charger Bueno, bueno Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 güey Pero yo no leí, 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 yo no leí Toma, con la bestia Hey, man, hold up Qué malo, güey Qué blasco en los carritos, qué blasco en los carritos Qué pedo, güey Precision bien insane Vente, 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 tío Bien, Monroy, bien, gracias, venlo Monroy lo curaste, pero se quedó de pecado, güey Ah, es pro, es pro, es pro, es pro Tenemos que subir, recién Pues de volada, güey, ¿qué esperas? Y lo haga todo, bro Eh, güey, me respaldió un lugar sin arma, güey, qué asco, güey No, güey Deja llorar, bro Tío, vente, tío Me morí, me morí, me morí Mira, Monroy, acá está la motocerra Güey, me morí, tengo todos aquí, güey No, otra vez No, no, no No había armas, no sé qué pedo No, no, no Ahí Ve, güey, tengo como a 100 aquí Cúbre, 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 cúbre Pero cúbreme Come on, come on, come on Ahí está, ahí está, ahí está Vengan, vengan, vengan Es por aquí, ¿ah? Cuerda, cúbre, cúbre Y ahí va, Monroy ¿Y ahí va, Monroy? Ah, bueno, vamos a ver, no va a ser como Venga, venga, venga Si, cortame, no, cortame Tengo un vómito, yo, güey Tengo un vómito, yo Tengo armas Allá abajo, ahí o nada, güey Allá abajo, güey ¿Dónde están todos? Estábada con la ligera, güey Pienso que aquí hay alguien, aquí hay alguien, güey Me es que estoy haciendo tonto ¡Eh, doña, doña, doña! No, que le disparo Oh wey No se pasa el brufo el Monroy No, me disparé uno No, no tienes escopeta wey Tío No, no me entiendo Vámonos pues Pues estos weyes no salen del cuarto No, no, antigo No, un tank, un tank, un tank Un tank, un tank Vamos Oh, le tiré el bombito Le tiré el bombito, le tiré el bombito Le tiré fuego, le tiré fuego Atínale wey, le tiré fuego, le atina Quinta el chorizo, no, ya me encierro acá wey, adiós Adiós bro Déjame pasar, no le caí Muévame pedo No, no, no se encierran aquí wey, aquí no se encierran Nos agarró el tank aquí a todos Déjale que todo el... Adiós tío, mejor en el bote wey ¿Dónde está? yo me flete, yo me flete con el clavo ¡Marry! ¡Marry! ¡Marry vuelta pa' atrás y dispara por favor wey! Bueno, voy a disparar, el chor Le vi a una piedra wey, nooo ¡Dele! ¡Dele! ¡Ay! ¡Desapareció! ¡Ahí viene por mí, viene por mí! ¡Viene por mí, Momon! ¡No! ¡Viene por mí, viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Acá está! ¡Acá está Monroy! ¡Deja de llorar! ¡Donde salga y me mate, güey! ¡Los mando a banear! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se enojó, se enojó, se enojó, se enojó! ¡Ayúdame! ¡Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó! ¡Soy buenísimo, buenísimo! ¡Soy buenísimo, buenísimo, buenísimo! ¡Soy buenísimo, buenísimo, buenísimo! ¡Deja de revolver, tío! ¡Deja de revolver, tío! ¡Todo yo, todo yo! ¿Cuántos de su enrolador? ¡Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo! ¿Dónde está el tío? Tío, ¿estás ahí? ¡Cuérame, cuérame! ¡Ah! ¡Acá va, acá! ¡El soy yo, venga! ¡Mira, tipo! ¡Tengo que subir! ¡Pero el tío ya se desconectó, güey! ¡Sí, tío! ¡Ahí estoy, burro! ¡Ah, ya te manco! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Mira, mira! ¡Ahí está ya! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Qué recuerdo! ¡Dormí en directo! ¡Dormí en directo! ¡Dormí en directo! ¡Adiós! ¡Tu primo, güey! ¡Ah! ¡Tu primo, güey! ¡Tu primo, güey! ¡Esperate! 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 ¡Esesinamos, Monroy! ¡Ve, ve con el tío! ¡Ve con el tío! ¡Ve con el tío! ¡Ve con el tío! ¡Ve con el tío! Pero si me dejas disparar a mí, güey, puede ser que a lo mejor se descanse ahí. ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡Pero avísame que esta esta! ¡Jugadota! ¡Jugadota, pe! ¡Jugadota, güey! ¡Por qué mataron a Monroy, no entendí! Para curar a la con el defibrillador, güey, pero justo se fue el genera y apareció la obligada. ¡Pero son mancos, güey! ¡Ve con el tío, güey! ¡Que están dando unas cachetadas! ¡No, mames! ¡Baja de mucha vida a su güey! ¡Le piso, le piso! ¡Monray! ¡Ey! 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 ¡No tengo balas! ¡Pues denle un cachazo! ¿Me oscuras, Monray? ¡No! ¡El tío! ¡Dimido! ¡Otra vez, tío! ¡Wey! Llego a ayudarlos y me llega un grandote. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Cómo así, tío? ¿Tú lo disfrutaste o qué? ¡Venga, venganme por acá, por acá! Yo tengo uno de vida, yo tengo uno de vida. Yo no, espería ya, güey. Sí, 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 sí. ¡Ay! ¡Quítamelo! ¡Mirate, primo! No podía nada ya de vida. Ya me lo vamos a llegar, güey. Usando nomás el pantano, ya. Esta arma está re feo porque no es nada precisa, güey. ¡Qué te ríe! ¡Qué te ríe! Había una escopeta, Monray. Aquí hay balas, aquí hay balas, aquí hay balas. Pues no, para que no tienen sus cosas. Gira. No, va, va. Vamos a meter a 3. Gira, Monroy. Tu primito. Está aquí abajo, güey, vengan. Sí, sí, está abajo, sí, está abajo. Yo no tengo vida, güey. Tengo que ustedes bajen y despejen. ¡Ah, ok! ¡Ok! ¡Me incendió tu primo! ¡Eljera! ¡Eljera, güey! Fue el ese, fue el ese, güey. Desde arriba lo estoy viendo. Fue el maldoso, bro. Fue el maldoso, bro. Fue el maldoso. Fue el maldoso. Fue el maldoso. Avanzamos, avanzamos. ¡Noooo! ¡Te leo, güey! ¡Me cago en todo! ¡Páralo, güey! ¡Bana, buena, buena! ¡Viene, no hay que vomita, no hay que vomita, no hay que vomita ya! ¡Cúbrame, Monroy! ¡Uy, no te pierdas, cabrón! ¡La doña, la doña! ¡Tú me vas a doña, tú me vas a doña! ¡Esa doña es peligrosa! ¡Me vomita, no vomita a mí! ¡Va a poder ir a mamarte, güey! ¡Es dispare, güey! ¡Quitate! ¡Otra vez, güey! ¡Eh, eh! ¡Bonroy, bonroy! ¡Me acordaba! ¡Oh, ya estoy viendo en bicolor, yo, güey! ¡No puedes tú, bicolor! ¡Vámonos! ¡Aquí es arriba el refugio, güey! ¡No te ríes, esa! ¡Vámonos! ¡Cúbrame, sí! ¡Cúbrame, sí! Tengo 10 de vida, yo, güey. ¡Ya estoy gateando yo, prácticamente! ¡Aquí es el tío, ya lo encontré! ¡Dale prioridad al tío, dale prioridad al tío! ¡Ya, tío! ¡Es acá arriba, es acá arriba! ¡Ya, atrás de ti, es yo, acá! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah! ¡Ay, se morró y se va por el fuego, güey! ¡Se creen y no llama! ¡No, no, no, no! ¡Se lo ponen en mi carota, güey! ¡Hijo, ya llamas a mí, güey! ¡Se va por el fuego, güey! ¡El morro del FRIP! ¡Un fuego del FRIP, güey! ¡Un pinche niño llama! ¡Se creyó sin zajo, güey! ¡El Monroy trae la granada esa de ruido, güey! ¡No! ¡No me van a disparar los carros, eh! ¡No, me viene correteando, güey! ¡Es que este avance es muy rápido, güey! ¡Me estás dejando atrás, güey! ¡Por dos! ¡Monroy, aventa esa granada! ¡Aventa esa granada! ¡¿Qué traes, Monroy?! ¡No seas peli! ¡Ay, Monroy, hijo de mí! ¡Me la tiré a mí, güey! ¡Para que te duques! ¡Ya te los quité, güey! ¡Ah, mi madre está hecho, güey! ¡Para que nos digas cuánto daño hace! ¡Ya está! ¡Ya está habiendo coloritos, güey! ¡Vale, bro! ¡No, déjale! ¡Quito el botón ya, Monroy, güey! ¡Vámonos! ¡Easy! ¡Easy, easy, dice el otro, güey! ¡No, bien! ¡No, muy malo, güey! ¡Muy malo es este juego, güey! ¡Ve, bro, bro! ¡Ve cómo! ¡Ve el Monroy! ¡130 el tank! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me lo tope, güey! ¡No, no, no! ¡Tienes que buscarlo, güey! ¡Es cierto! ¡La feria siniestra! ¡Él dijo no me lo tope! ¡Yo escuché! ¡No tengo huevos! ¡Pero no lo vi, bro! ¡Vesca! ¡Déjamela! ¡Ahí viene todo ya! ¡Le va la deal, yo, güey! ¡Estoy peor entre ellos, cruda! ¡Ya puro seguidor del Pac-Man, güey! ¡Payaso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Me toca, pa, pegando yo, güey! ¡Quitate! ¡Avancen! ¡Avanzamos, avanzamos, avanzamos, avanzamos! ¡Mira, aquí está la Katana! ¿Quién es la Katana? ¡Acá está! ¡Es la bestia! ¡Vomito, vomito, vomito! ¡Nadie quiere ir la Katana o la llevo yo! ¡Dialo al monro! ¡Y allá solo, güey, está empezando a llorar! ¡Uuu, me con solo! ¡Chinga, pues no que avancen, güey! ¡Me con solo! ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hora trae para que se los quite, güey! ¡No, nada! ¡No es Mocker, ahí al fondo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí hay balas, aquí hay balas y hay armas! Bueno, aquí ya tengo el incendiario. ¡Tengo las balas incendiarias, güey! ¡Tengo balas incendiarias! ¡Escuchábamos, Pedro! ¡No se puede, Isa! ¡Aquí hay balas! ¡Un viejo, peroto, capa! ¡Corre, corre, corre, gira! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Acá está el monroi! ¡Acá está el monroi! ¡Nit, I know you shot me! ¡A ver, ahí van las balas, ahí van las balas, ahí van las balas! ¡Ahí están! ¡Aquí hay algo de incendiarias! ¡Morroy, ahí está la witch! ¡No le piggis, por favor! ¡Donde donde? ¡Donde es difícil que contengas! ¡Donde hay una katana! ¡Lacha, lacha, lacha! ¡Donde, bro! ¡Ya sé que está muy difícil que contengas este impulso, bro! ¡Pero, por favor! ¡Y mi katana! ¡Ahí está la katana, llevo lacha! ¡Acá está la katana, Marroy! ¡Vamos a ver, sí, sí! ¡Ahora, déjame llevarla! ¡Vamos a ver, va! ¡Vamos a pasar las balas incendiarias, bro! ¡Espanto, Ñelo! ¡Qué pasó, Mariana! ¡Un tank! ¡Un tank! ¡Sí, sí, un tank! ¡Un tank! ¡Ah, lo quemo! ¡Lo quemé, lo quemé! ¡Quítate! ¡Ahí tiré un tanque de ese explosivo! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ay, sigue vivo, sigue vivo! ¡No puedo hacer aquí todo, bro! ¡Quídate, quídate, quídate! ¡Vamos bien! ¡Muy bien, mira ese güey! ¡Tú no me casas a mí, tío! ¡Quítate! ¡Adiós, tiro! ¡No me casas a mí, tío! ¡No me casas a mí! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡El tío está dormido, güey! ¡Despiértalo! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Ahora se quedaron! ¡Tres dos, tres dos! ¡No, les doy bien, man! ¡Tres dos! ¡Ni una bala, ahí se ve! ¡Ni una! ¡Un avance, hermano! ¡Ya estamos acá, güey! ¡El tío se quedó atrás, güey! ¡No trae botiquín, güey! ¡No trae botiquín, güey! ¡No trae botiquín, güey! ¡¿Alguien más se siente como mierda ahora mismo?! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Yo voy avanzando, bro! ¡Avance! ¡Oh, yeah! ¡Veo! ¡Avance, bro! ¡Avance, bro! ¡Esta año fue mi favorito! ¡Ya estoy acá, güey! ¡Ah! ¡Esta es esta misión! ¡Está chida aquí, está chida aquí! ¡Está sí, Flags, tío! ¡Hay una witch, hay una witch! ¡Escuché una witch, güey! ¡Morroy, no la cagues, por favor! ¡Escuché una witch, por favor! ¡Escuché una witch, por favor! ¡Escuché una witch, por favor! ¡No la cagues! ¡Escuché una witch, bro! ¡Yo sé que es difícil, pero no la cagues! ¡A la vez! ¡Se están lloviendo zombies, güey! ¡Qué p*** con el clima! ¡Escuché una witch! ¡Venganse, venganse, venganse! ¡Madre, ya estoy full! ¡Botiquines! ¡Vengan a llevar a esta gente! ¡No, me agarró! ¡Quítamelo! ¡Qué asco esta bomba, güey! ¡Para mí, güey! ¡Qué asco! ¡Le quité a este, güey, el del vómito, güey! ¿Para qué te atravesaste? ¡Véselo sí, güey! ¿Para qué hago todo, mijo? ¿Para que me vayas con vida? Te dejo ahí, espectando, manco. ¡Eh, botiquines, manco! ¡Cállate! ¡Mira, cállate! ¡Tengo una de ruido, tengo una de ruido! ¡Eh, Monroy, güey, está gateando! ¡Quítate! ¿Quién me estás curando? ¡Ah, qué amable, bro! ¡Qué amable, güey, porque Monroy no hace nada, bro! ¡Vuelan las balas! ¡Las balas que estaban aquí! ¡Las balas que estaban aquí! ¿Dónde están? ¡No sé, güey! ¿Morril agarraste o no? ¡Sí, sí, pon las balas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Suéltalo a Monroy! ¡Tío, vente, vente, tío, vente! ¡Cuál es el que disparas! ¡Ah, envíalo! ¡Víalo! ¡Mole sabe, güey! ¡Á, ándale, Monroy! ¡Es para hoy! ¡Vamos a montarlo para que se atunde! ¡Oh, yeah! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pero creo que hay un Hunter, eh! ¡Boom! ¡Pero nada, tiré de ruido! ¡Hay un Boomer allá al fondo de la...! ¡Oh, quítamelo! ¡Quítamelo, bueno! Acá está la Witch, no le voy a ir a... ¡No! ¡Ah, vida! ¿Dónde me agarra, güey? ¡No! ¡Es que chico! ¡Ya va a llorar! ¡Ya va a llorar! ¡Está con una falda, la nena! ¡No tengo botiquines, eh! ¡Ni modo, bro! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está la Witch luego, luego! ¡Aquí está la Witch luego, luego! ¡No le ves nada, no le ves nada! ¡Por aquí, por aquí! ¡¿Qué?! ¡Ya no lo ves! ¡Está ahí sentado, está ahí sentado! ¡Sí, vente por acá, güey! ¡Aquí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está luego! ¡Ira! ¡Ira Monroy! ¡Y, güey! ¡Ay! ¡Cómo ansiado el Monroy! ¡Vámonos ya, chorizo! ¡La despertó ese, güey! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya se la cargaron por manco, güey! ¡Ya el Monroy se aventó, güey! ¡Se creó volador de Papantla, güey! ¡No! ¡Ya ve cómo subo, güey! ¡La Witch está ahí en la escalera! ¿Dónde están, güeyes? ¡Acá, acá, acá! Yo pensé que iban a revivir a ese manco, ¿no? ¡Cuántate, tío! ¡Déjalo ahí! ¡Hay un Charger, hay un Charger! ¡Hay un Charger aquí! ¡Ahí está! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Esta madre que está aquí! ¡Esta madre que está aquí! ¡Cuando la activemos! ¡Va a hacer ruido! ¡Entonces tienen que correr rápido, eh! ¡Al ese! ¡Rápido, vénganse! ¡Esto, tío! ¡El T-Jolt está atrás, güey! ¡Muévete! ¡Rápido, mijus! ¡Vamos! ¡Vaya, bot! ¡Voy activar esa madre, ya! ¿Pero hacia dónde? ¿Pero hacia dónde? ¿Vamos a correr? ¡Acá! ¡Vente, vente! ¡Síganme, síganme, síganme! ¡Venga! ¡Síganme, síganme! ¡Eh! ¡Me agarró esta cosa! ¡Acá, acá, 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 acá! ¡Ah! ¡Qué estorbas! ¡Muévete! ¡Vente, tío! Espérate, güey, pues no tengo vida. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Ah, me agarró este! ¡Ah, me tiró, güey! ¡Ah, me tiró, güey! ¡Ya la tiró, la tiró, la tiró, la tiró, la tiró! ¡No me estés! ¡No me estés! ¡No me estés! ¡Qué onda! ¡Llévela a los, bro! ¡De buen, de buen, de buen, de buen! ¡Ya lo pasé! ¡Quítate! ¡Gracias! ¡No tengo vida, güey! ¡Hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde! ¡Hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde! ¡Hacia dónde, tío! ¡Está derecho! ¡Pero está la witcha y no me van a asustar! ¡Vente, tío, vente, tío! ¡Ahí está la witcha escondida, güey! ¡Vente, tío! ¡No, ya se la pelaron ustedes, güey! ¡Hacia dónde vamos a meter al refugio! ¡Tío, corre! ¡Hera, cubre! ¡No, para el cubre de ella que el refugio va! ¡Cubre! ¡No! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡No sé por dónde! ¡Ah! ¡Va a hacerla ahí, güey! ¡Paren, qué pedo! Y el Monroy, bien gracia, güey. Monroy, bien gracia, güey. ¡Mira, pues mejor que el tío ya se quede ahí para que ahorita que reíba! Me parece con toda la vida, güey. Si no, me parece con cero, ¿no? ¡Ey, ey, ey, cómo va! ¡Uf, buenísimo! ¡Eso es buenísimo, eh! ¿Cuándo se reinicia todo? Es que el Monroy se cayó, chat, justo donde... O sea, donde estaba la witch, güey. Sí, donde estaba la witch, güey. ¿Y era el 61 de daño del Monroy? ¡No, hombre! ¡No, no, no, no! ¡Nada, Monroy, nada! Por eso la pasé yo, Isa, porque... Soy un crack. Vamos a ver un salinito. Ah, hay botiquines, güey. Yo no llevo botiquines, si ves uno me lo da su. Sí, yo llevo uno. Sí, yo llevo uno. Vale. Avanse, avance, 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 avance. Acá, 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 acá. ¡Qué asco! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Está aventando para allá, güey. ¡Ojo, ojo! ¡No! ¡No! ¡Avance, bots, avance, bots! ¡Díralo! ¡Ay, esta morra, güey! Me cuesta el primer la jeta. Ya le di piso, bro. Deja de llorar. Deja de llorar. Hay una witch. Escucha una witch. ¡Aaah! Guaran a Monroy, guaran a Monroy. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene aquí? De Monroy ya está con Dios, bro. Olvídalo. ¡Fuérrense, fuérrense! ¡Esperale, esperale, esperale! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Dispare tu premito, vel! ¡Otra vez, Monroy! ¡Otra vez! Es que no dice nada, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La cara de ligera. La derecha, la derecha. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tío, vente, tío! ¿Qué? ¿Aquí no llevo a ningún lado? La despertó el tío, la despertó el tío, la despertó el tío, la despertó el tío. ¡Adiós, tío! ¡Métete, chinga, güey! ¡Métete, métete, métete, tío! ¡Métete, agáchate! ¡No, güey! ¡Te pegué todo kappa, güey! ¡Hombre, güey! ¡Cómo se agacha! ¡Con la M, güey! Yo creo, pues, con el control, como todos los juegos, papi. Vénganse, no es por ahí, nada más me metí a la mamada. Tu primo, güey. ¡Chaga con el control! ¡Ven, ven, 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 Charger! ¡Víralo, míralo, 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 míralo! ¡Mírate! ¿Paro, Isa? ¡Hombre, ya me sacó toda la vida el monroyo, güey! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Un tiro a solos o qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avancen, avancen! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Aca! ¿Dónde están? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven para allá, güey! ¡Me he cargado! ¡No! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Tío! ¡Ven, ven! ¡Vale, moloro! ¡No me a rollo ni a una bala, le pegas, bro! ¡No hay defecto! ¡Qué locura! Que muero... ¡A ver, ven, tío, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cuérrate con eso! ¡Aquí armaslo pero... ¡No! ¡No me tengo. Oh, no! ¡Avancen, avancen, avancen! Como quieras, caray, como quieras Ahorita acá se lo quita, se pone exigente el manco No, no, Monry, 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 baja Madre, güey No, güey, no sé dónde está No, güey, no sé dónde está No, es que estaba acá, güey ¡Maldito huevo! Deja llorar, manco Oh, la bestia, están todos ahí ¡No! La bestia, güey, tres horas me dejó ahí noqueado ¡No! ¡Tío! No, todos están dando ahí, se dan ¡Tío! ¡Tío, tío! Me traqué, tebro No, me cargó Adiós, tío Todo por elijera, tú, premito, güey Tiene chinches a la bestia, güey, para ese solo Está avanzando, usted se queda atrás Ah, pues quiere saltar al tío botequines, güey Vamos, avanzamos En mi neighborhood We just had the underpath of unwanted Ay, qué tiempo tan mal Oye, en otro sí ¡Cono! Pero vénganse pues, güey No, menos De one, de one, de one ¿Está a la izquierda, Menso, o a la derecha? A la derecha ¡No, ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Me quedan, me quedan, me quedan! ¡Viene, jockey! ¡Viene, jockey! ¡Avanse, avance, avance! ¡Avanse! ¡Avanse! ¡Gracias! ¡No se cae ese güey! ¡Ya estamos acá! ¡Iralo, monroy! ¡Iralo, monroy! ¡Iralo, monroy! ¡No, ya, adiós! ¡Iralo, monroy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¿Quiere poner una caga, güey? ¡Voy a una guitarra allá abajo! Escompeta... Es que no tengo botiquín ¡Quiero venir con botiquín! ¡Ay, no, mames! ¡Quírate, quírate, quírate! ¡Mira, güey! ¡Vete para casi, espera! ¡Ya, espera! ¡Ya, espera! ¡Ah, eso solamente lo pueden hacer los zombies especiales, entonces! ¡Ahí está, la witch! ¡Roshan, Roshan, Roshan! ¡A la witch, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Creo que esa pareja rompe, Sion porque ahorita bajé por ahí No, creo, güey ¡Ves! ¡Ah! ¡A la witch, la witch, la witch, la witch, la witch! Por ahí podemos bajar, por ahí podemos bajar ¡Pues no voy tiempo a la witch, no voy tiempo a la witch! ¡Antele, vente, tío! Porque a ti te encanta el... ¡Ya me caí, ya me caí, ya me caí! ¡Ves como si hubiera el smoker así luego luego de la nada, güey! ¡Así me pasó con el hunter! Yo solo escuché eso y no sé nada, güey ¡No lo escuché eso! ¡Corre! ¡No! Tres horas de acá que me levanto, güey ¡No tengo botiquín y tengo 10 de vida, eh! ¡No te curo! ¡Cúreme eso, cúreme! ¡No, no curé, no! ¡Ay, yo que hay, yo que hay! ¡Me agarro la lengua, me agarro la lengua, me agarro la lengua! ¡Me agarro la lengua! ¡Ugh! ¡Go, go, 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 go! Estamos acá, güey ¡Eh! ¡A mí no! Me toca pescar, güey ¡Ahhh! ¡Avancen, avancen, 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 avancen! ¡Quítate! ¡Ya te estorbo! ¡Qué morro! ¡Nomás está estorbando ahí, güey! ¡Más perro! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Todos graban una arma! ¡Todos graban una arma! ¡Ah, yo prefiero la M4, güey! ¡Helicóptero, helicóptero, helicóptero! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Helicóptero, chopper! ¡No te cobro! ¡Que te la comes, monro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Toramana! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Eh, por dónde era! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, acuérdate que abrimos esto y sonó un ruidajo y tenemos que apagarlo, eh! ¡Espérese, espérese, espérese, espérese! ¡Ah, no! ¡Andale de una vez! ¡Vámonos! ¡Déjame curarme! ¡Déjame llorar, mijo! ¡Déjame curarme, me curarme! ¡Aquí se ve el macho de adrenalina, güey! ¡Eh, perdón, esparen aquí! ¡Cubran, cubran, 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 cubran! ¡Cubran, cubran! ¡Es que te vas y no disparas acá, güey! ¡Rápido, rápido! ¡Ahí, vete! ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse, tío, muévanse, tío! ¡Cubre la espalda, tío, cubre la espalda! ¡Venga, venga, sí, sí, sí! ¡El tío va cubriendo la espalda! ¡Se van a empinar el tío! ¡Tío, rápido! ¡Cubre la espalda, tío, cubre la espalda! ¡Muévete, tío, muévete! ¡Te estás llegando atrás! ¡Perdimos al tío! ¡Perdimos al tío! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Muévanse, ya se queda ahí dos horas desde ahí, güey! ¡Muévanse, tú me tienes que cuidar, güey! ¡Porque yo lo voy a desactivar, eh! ¡Corre, Monroy! ¡Más ahora que no te tardes, güey! ¡Mira, tío! ¡Este va a ser la medusa, güey! ¡Monroy, Monroy! ¡Ahí está la medusa! ¿Qué? ¡Pues ahí está uno, güey! ¡Como que qué es! ¡Estoy andando contigo, mamón! ¡Estoy contigo, güey! ¡Esta basura de persona, güey! ¡No! ¡Monroy! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Ya, ya! ¡Llegamos, ya! ¡Llegamos! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Quítate! ¡Llego, llego, llego! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Buena, buena, buena! ¡Gogo, go, go! ¡Acá está el refugio! ¡Ya, ya voy, bro! ¡No, no, no, no! ¡La que vomita! ¡La que vomita! ¡Uh! ¡No, no, pues! ¡Qué malo ese monroy, güey! ¡Adiós, mancos! ¡Ah, güey! ¡No mames! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Me van a tumbar! ¡No! ¡Me paso! ¡Neta, este güey! ¡Yo sin balas! ¡Yo me la aflato! ¡Yo me la aflato! ¡Vengo de Free Fire! ¡Vengo de Free Fire! ¡Vengo de Free Fire! ¡Ya, mi hija! ¡Mucha risa este méndigo vagón! ¡Júntame! ¡Te voy a abrir la puerta, güey, para que entren! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya se fueron! ¡Ya se fueron! ¡Ya! ¡Qué desmadre que hay ahí! ¡A ver, yo veo! ¡Hombre! Tienes ayuda en chat Una mano como esto ya Ay no Disculpe ween, no llámame Ay no Buenísima monroy, somos un equipo Chille wey Pobre jera Ay no wey Ay wey Yo soy un Yo soy el pilar del equipo Me tienen que poner a prueba pues De los hocicos Es que la puerta se vea para adelante Y luego se vea para adelante Y luego se vea para adelante y luego se vea para atrás wey Ay wey me da el estómago wey Por favor Revení con más vida por lo menos wey Ay no Es que por eso te dejé ahí wey porque te voy a convidar Eh si claro Ay no mames Uy no puedo Ay wey no puedo bro Perdi mi Perdi mi Mi desert wey Ve y buscala wey Ay no wey me da el estómago wey Te lo juro no puedo wey Ah la bestia wey Esto me llanta el morro wey Ay wey Ay wey me acaba de sacar un buen clip wey Ya saqué para mi reel wey A ver si tienes lista con mi nombre por lo menos A ver si tienes lista con mi nombre por lo menos Tengo una granada wey Tengo una granada wey Pero tio vente No пом yol pey Tiene el botón Tiene el botón Tiene el botón Tiene el botón Yo he borría todo Por negro por negro No se wey no se wey no se wey Vamos vamos Esperen el tío Ya saqué mi reel wey Dice no 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 Amigo 5L fort de primo 2022 bro Ah, dinosotas, bro. Sí, pero... Y en adelante. Aquí también está difícil, eh, porque hay un chingo de zombies. Sí, ya sé, wey. No ve el equipo que traigo, wey. No, llávame. Otra misión que vamos a saltar, chat, por este equipo pedorro, wey. Hay una witcha, hay una witch, wey. Ahí piso al... ¡Ah, la bestia! Ya tiré. ¡No! Me agarró de la lengua. ¡La lengua! ¡Ayúdenme! Bueno. Monroy le encanta darle piso a esa morra. Monroy, otra vez. Otra vez, Monroy. ¡De la lengua! Otra vez, Monroy. Es que le acercas mucho a la witch, Monroy, te... ¡Ah, qué jodos, monroy! ¡Todo de la puerta! Ay, vas a ir a un lugar mejor, wey. ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Tú crees que el cuchillito de...? Ahí es para acá, ahí es donde estás tú, para adentro, ahí. No, 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 amigo. ¿Qué partida nos dimos hoy? ¡Qué buen clip! ¡Qué buen clip, bro! ¡Viva la guitarra! ¡Corre, tío, corre! ¡Joder, tío! ¡Estoy bien empinado! ¡No, no, no! ¡Adiós, tío! ¡Ay, jalando la escalera! ¡Ay, se subió, tío! ¡Tengo otro! ¡Ah! ¡Compreviso! 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 ¡Acaves, acaves, acaves! ¡No se tienen que subir ahí! ¡Se alquillo, wey! ¡Desamarza! ¡Ay, quítese, quítese! ¡La cagué, la cagué! ¡Aventura granada! ¡Tu primita, velo! ¡Mateme atención, mijo! ¡Tío, tú tienes una de esas! ¡Las de sonido, wey! ¡Vientala! ¡No, no! ¡También no, espérate! ¡Que tiene miedo a mi rey! ¡Vete, tío! ¡Que tienes uno, tío, vete! ¡Vete, quín, tío! ¡Garrón, vete, quín! ¡Décelo, tío, décelo, tío! ¡Décelo, tío! ¡Décelo, tío! ¡Aquí sale! ¡Toma, décelo, tío! ¡Qué gracia, wey! ¡Así es, esa rata, wey! ¡Jajajajajaja! ¡Qué buen click, qué buen click, bro! ¡Qué buen click, bro! ¡Aquí arriba, ándale tú, bro! ¡Nooo! ¡La pelisca! ¡Gratelo, chicos! ¡Te lo acabé de quitar de enseñar más rato! ¡Toma de los dos! ¡Tío, no se te olvide que tienes esa, la granada esa, wey! ¡Úsala! ¡Ah, sí! Espérate, espérate, no me voy a activar nada, eh! Que voy a comer los botes de... ¡Ah, ya va, ya va a llorar, ya va a llorar! ¡Vamos! ¡Nakotex! ¡Nakotex! ¡Está bien ahí! ¡Está bien ahí! ¡Está bien ahí! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Premita el pendiente, corto! ¡Tío, sube, tío! ¡No, tío, quiere poder! ¡Adiós, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Sube, tío, sube! ¡No puedo! ¡No! ¡No más, déjale ahí! ¡Cubran, cubran, cubran, cubran! ¡Eh! ¡Perdón, disparen! Queda a la izquierda, wey! ¡Tienen balas, eh! ¡Cubre a la izquierda, pues! ¡Tú, espera! ¡Nos tiraron ácido, nos tiraron ácido! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ya otra vez están con Dios! ¡El ácido! ¡El ácido está como a 20 metros, wey! ¡Nos tiraron! ¡El ácido está como 20 metros, wey! ¡Hasta me piensan! ¡SIRVE DE ALGO, KERA! ¡SIRVE DE ALGO, KERA! ¡SIRVE DE ALGO! ¡No lo vi, no lo vi! ¡Tenemos que avanzar para allá adelante! ¡Corre! 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 ¡Ah, huevo! ¡Muito hacio! ¡Eh! ¡Ah! ¡Toy aquí yo contra todo! ¡Huevo! 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 ¡Me acabo a meter, wey! ¡Ahí está el refugio, wey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Ya te has fijado que el Monroy no sobrevivió a ninguna, wey? ¿Te has fijado? ¿Te has fijado? ¿Te has fijado? No, digo, yo nomás digo. ¿Una observación o qué? Una observación que yo casualmente me acabo de enterar que Monroy ni una sobrevivió, bro. ¡Vámonos! ¡Fácil! Si es de daño por cualquier caso. ¿Qué es? ¿Está fácil de esta misión, wey? ¿Qué difícil es esa? Es el Monroy, wey. No sobrevive. No sé por qué, wey. ¿Ves a la witch, wey? ¿Qué es la rusa? ¿La única monocale está en su vida? Jaja. ¡Jaja! ¡Escúreme! 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 ¡Nomás viendo! Nada más veo que aquí el único que huevo es ese es el Kyo, wey. Sí, acá está. ¡No me lo veas, wey! ¡Trupa, señor! ¡Escúreme! 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 Nooooo Me agarra el de la lengua y luego el tank. Y luego ve a esa madre... ¡Escúreme! ¡Oye! ¡Noooo! ¡Quita! ¡No, me agarró a mi! Nooo! ¡Besó una piedra, wey! ¡Cómo es que estoy en el suelo y aún así me disparan a mi, weyes! Llévatelo a tu tío, tu tu y Jera, llévatelo Jera Si No, no corre Si logras llegar con el Monroy si lo curas Si lo logras dar toda la vuelta No vas a curar a Monroy Vente Jera, vente, vente Curas al tío, por eso Pero curas al tío, si le das la vuelta Ahí está una de la lengua Uy, a la pesta, le empezaron a mocar bien insano Curra el tío, curra el tío, curra el tío en corto Curra el tío en corto, no, vete, vete Se queda ahí dos horas Cállate, no sabes jugar tú, bro Hola tío ¿Cómo estás, bro? No, güey, no tengo, no tengo balas, güey No tengo balas, párate rápido, párate rápido Párate rápido, párate rápido, párate Fui lo María, si viste Corre, corre, corre Nooo, güey, no Nooo, lo que te digo Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo Yo disparo de que no tengo balas Adiós ¿Ya le tiraron? El que era con la pistolita, güey Nooo, corre, corre, corre Vete, 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 vete ¡Para allá, menso! ¿Qué chingo te quedas, güey? Vete, 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 vete Velo, vete, vete, vete Velo, velo Velo, es un buntán, güey, imagínate Ah, mami, ya no pienso a mí por quitarte el charger a la otra, güey, pues eso también Cállate, no es cierto, pues a mí me están dando todos al mismo tiempo Cállate, cállate, ya Ya, morri, descállate mejor, morri Contigo no podemos ganar, güey Te lo dejo, pues ¿Por qué me meten la granada, que no? Es que... Ahorita la traen, güey, pero se les olvida y no me meten la granada ni nada Ese voy a servir Yo a Frank Arpa Lo hicieron Lo hicieron Una frana La fama Ahora No. No, 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 no ... T arriér macho Creo que esoرت Claro, no, 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 no Es que me baja más mi propio equipo Déjalo Es lo mismo pues pero Para ver si se intimide un poquito más los zombies Yo lo estoy cargando Ahí está Vamos, vamos, vamos Porque en el fondo Amo la calle Cuore al tío, cuore al tío Yo sé que no hace nada bro Pero cuorelo No seas Tengo un tank Ah, mué chinga, bebé ¿Dónde me calma? Ah, ya te dejé de llorar manco Tengo un tank, tengo un tank La madre ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Mira la granada, ¿qué le pasó a ti? No, míralos, míralos a los otros Ya tu primo ¿Qué le quiere dar un beso? No, es que te pones atrás de mí, mamón No, no Espérate con un chicle de video Buena, buena, cuéreme, cuéreme Písele, písele yo bro Voy a dejarlo otra vez No, es que se pone ahí en la única track Ahí se pone ahí estorbando Míralo, míralo, míralo Uu, 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 ¿qué que hay bala? Tu primo, bueno No, ya no lo voy a lanzar No, ya no lo voy a lanzar Mira la, mira la, mira la Ya escuché a una mujer y el monroy se excita, bebé Ahí va a ir Son gemidos, monroy esos Hola, monroy Qué rico No, niña chica que lo persigue, bebé Chalo, traigo tu mamá Te veo, te quita el huevo Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Pique ché, al monroy Ey, por acá, por acá, pique ché Tienen, párenme, párenme, tírenlo Pénganse, dice 10 boss Tengo 10 de vida ¿Cuándo o qué? Acá, acá, acá Ya tengo que decirle cabrón Ya te fuiste solo otra vez Grae Otra vez güey, yo le di un chorizo de nuevo Pero dispara tío No Ya Gera, ¿por qué te revisaste para igual contigo? Ven, ven, ven Ayúdame, ¿como que qué? Cúbreme eso, cúbreme No tengo nada güey Puro médico Pongo pared Se me acabaron Se me acabaron las balas justo en la cara No hay balas, no hay balas Ay, más adelante, más adelante Hola, ataca Necesito amenazado, necesito amenazado Vamos, 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 vamos Vale, tengo una granada de ruido Todos agrega una arma Todos agrega una arma Ok, ok, ok ¿Qué haces allí? El tío no tiene nada El tío no tiene nada Otra vez No Allí hay la witch Allí hay la witch güey Hay que me cubra las malgas Deja de dispararme tío Va a venir por mí güey, allá de la witch Ok, para Me agarró el smoker Ah, te llevo de aquel lado güey Ey, ey, buena, buena, buena Ahí viene la witch Ahí viene la witch Ahí viene la witch Ayuda Voltea monroy, dispara monroy No lo coja, no lo coja, no lo coja Por eso, pero disparale güey Viene por mí Nah Mira un bote aquí No Otra witch Ya, ya No, ya no tengo vida yo Cuérenme, cuérenme Cuérenme, cuérenme Hay un botiquín arriba No hay vida, bro Con balas, po No hay un botiquín Hay dos botiquines güey A ver, aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno El otro es la monroy Espérate monroy ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te pasa? 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 Tiene que perder Para el golpe de la vida Para el golpe de la vida Hay que ir, balas ya, corrense Corren, 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 corren Corren, corren, corren Corren Váyanse en mí, váyanse en mí, váyanse en mí, váyanse en mí ¿Quién te está esperando mamón? ¿Qué se espera? 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 Se cree que alguien lo está esperando ¡Noooo! ¡Quítamelo! ¡Vuela! ¡Corre! ¿Qué se espera? No, no, no ¡Todo por tu primo! ¡Todo por tu primo! ¡Todo por tu primo! ¿No pueden solos o qué? ¡Sin mi no pueden! ¡Todo por tu primito! ¡Tienen botiquines! ¡Vámonos, vámonos! ¡No importa, güey! ¡Nos de Sinaloa, compa! ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Netámonos, vayan! ¡Reloading! ¡Los de todos! ¡Los de todos! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Avancen, avancen! ¡Avancen, volan estos! ¡Reloading! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Lleve la que! La granada... ¡Cuidado, cuidado! ¡Corran! ¡Corran, tío! ¡Corran, corran! ¿Será que podemos brincarnos por activos como para bucleros? Ahí está la wech, ahí está la wech, ahí está la wech. Es el primero al que se le ocurra, bro. Necesito un botiquín, bro. ¡Corto, corto, corto! Ahí está el tío. Aquí no era manco... Sí, sí es aquí. Sí, sí es aquí. Va, 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 avance, avance, avance. Creo que ven un tank, wey, qué asco. No me disparen. Un tank creo, wey. Sí, wey. Sí, 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 sí. Retrocede, 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 retrocede. Retrocede, retrocede, retrocede. Bueno, bueno. Quítate, quítate. Retrocedan, retrocedan. No, déjalo ahí, wey. No se lo cargó. No, déjalo ahí, wey. No se lo cargó. Cono. Ja, ja, ja. Cállate. Cúralo, cúralo, morro. Cúralo, tío. Cúralo, tío, cúralo, tío. Cúrame, pichas, las fuerzas. Mirá, mirá, tío. Cúralo, cúralo. ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué pasa, mijo? ¿No es bueno? Ah, qué muy bueno, bro. ¿La del boom de boomer o la de ruida? Está el AWM, wey. Bueno, bueno, Monroy. Ah, se salió Monroy, ¿no? Eh, sí. ¿Qué le pasa al Monroy, gente? Mira, vamos a ganar, eh. Vamos a ganar sin Monroy. Es un permiso raro, wey, que me hayas curado. Ya vi que decía él y... Este wey no hace nada. Mira, vamos a ganar sin Monroy, bro. Uy, ahí piso. Estoy en una reunión de zombi a zombi. Ahí está la witch, wey. Luego, luego, luego. Nos va a cargar, wey, nos va a cargar, wey. Sí, wey. No, esparen, esparen. Deja curva a Monroy. Monroy sin vida. Párate, no voy a activar nada. Deja curva ese wey. Nos va a cargar el pepino. ¿Dónde están los de gasolina? No hay edad. No, wey. Ahí subo, ahí subo. Ya se despertó, wey. Ya se despertó, wey. Ya se despertó, wey. Se despertó, wey. Se despertó la chillona, wey. Sonido de gasolina. A ver. Ah, lo logré dar piso, wey. Ya le, wey. Ya le piso. Muy bueno. Cobra, cubre, 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 cubre. Es que no puedo ver ahí, wey. Está cubriendo el Elis No, se abrió las puertas, se abrió las puertas No importa No, que asco Venga Elis No mames, wey Elis ¿Quién queda bien, wey? Corre, corre, corre Tengo 16, wey, tengo 16 ¿Tienes un botiquillo y ya está en corto? No importa Mames, ganamos sin el Monroy, chate Somos re insanos Mames, ya nos cayó la liga De que si llegas, de que si llegas Súbrense ¡No cierres la puerta, Masiro! ¡Ganamos sin el Monroy! ¡Ganamos sin el Monroy! ¡Woo! ¡No, gente! Ahí está, comprobadísimo Un bot hace más que Monroy, wey Man, this shit hurts Buena, buena Un bot hace más que Monroy, chate Eh, wey, se agüito, wey Se fue Se descone todo o no se le fue por internet, wey Nah, no se agüito A ver quién le dijo Mejor vete Pero no se fue por eso, se fue después de eso, wey Fue en ese momento No, 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 wey, fue después Ya lo vi, que se quedó parado Y ya se reconectó el, el ice Jejeje Ya era mucho, ya era mucho de Monroy, wey We just need to start it Because nobody, and I mean nobody Has a bigger love show than the Midnight Riders A la beta insana la G13 I'm in This arena's about to get Come on, come on, come on Hombre, el ice no tiene ni vida, pero Jalo, 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 jalo Que, que? Pa' que se escuche, si? No, es que el tío ya tiene sueño, wey De sueño, tio Eh, mazo Ya se da mi mierdice La bestia, wey Doble tiro ahí, wey Insanidí Ay, si me agarró, mía Listo, listo, listo Ay, falta el concierto, wey Esto va a estar bueno, eh Tenemos que acomodar las cosas de los juegos artificiales y todo eso para que nos ayuden Esto va a estar bueno, wey Mira, he sido estas cosas que están aquí, wey Estas son juegos artificiales que podemos poner ¿Dónde vamos a quedar? ¿Arriba? ¿En un escenario? 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 Déjalo, se acomoda y no van a activar nada A la vista siempre va a haber estas cosas para comprarlo Vamos a poner bueno aquí en el escenario, choque ¿En un escenario? ¿En un escenario? ¿En un escenario? ¿Qué cosa? Esperen, esperen, esperen Voy a vaciar todos los botes y todo eso en todos lados Aquí vemos todo No, ¿Quién lo prendió? El tío, ¿verdad? ¿Ya lo encendieron? Si, el tío, wey Es como ¿Qué pedo, tío? ¿Te sientes bien? Tengo mi botiquinaxo, bro Listo, listo, eh Espérate, espérate, espérate No te bloquees ¿Cómo viento las cosas, Ecio? Dándole click, nada más Ah, sí, sí Mira Ya, hey, pero no que en el escenario, pues Estaba viendo si encontraba lanzapapas de casualidad, wey Están arriba, wey, ahí donde está El tercer piso ¿Pero el lanzapapas? Sí, ahí arriba, ahí arriba Se me arriba, ahí arriba Se me arriba, ahí O si no, está la Franco Uno de esas va a estar ahí ¿Está ahí o no? Está la Franco No, pues no la uses Aquí los cubro, la bestia Vámonos, enciéndelo Pero si te agarro un zombi ahí, ya vamos hasta Me lo quitan ustedes Ay, yo me voy a quedar aquí solo Aquí se va a quedar el Liz conmigo Enciéndelo, vete con él, tío No te quedas, no, puro pedo Vámonos para allá, wey Yo canto, yo canto Vamo, bro Vente, Liz Por eso me acabo de prender todos los motes, eh Por eso me acabo de prender todos los motes, eh Hay un smoker, wey, al fondo, wey, está haciendo tonto En alguna esquina ¿Se escucha un jockey? Yo no lo veo, wey Aquí está, aquí está, atrás, defiende No creo que el bote escuche, wey Ya sé, pero no lo digo por aquí Wey Tire Tire Uh, piso el hunter, por lo Alguien lo bueno ya, wey Que ya, muy easy, bro Se escuchó un tanque Bume Vienen todos allá a la derecha Al fondo Quítate de ahí tío Tío, corre A andar en una nave No Me troné Perdimos a Elis Ay, ya lo caí, ya lo caí Vamos a Elis Creo que en eso ya viene el Helicóptero, ¿no? Eso era todo, bro Muy easy Demasiado easy, gente Demasiado easy Y por qué se van por allá Son las verdes Ok No, me tiraron así Estoy aquí con el tío Muy bien, muy bien No, me tiraron ayer No, así me agarró Bueno, ya, ya, ya Tampoco no, hay que aparecer ahí No, 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 no Oh, ¿de dónde, güey? Creo que mi propio equipo me chorizó. Sí, creo que fui yo. Güey, es que aquí no hay balas. Vamos, 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 para abajo, vamos, para abajo. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya viene, ya viene él! ¡Tú, tú, 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 tú. ¡Ah, viene el tanque! ¿De qué lado viene el helicóptero? A la derecha viene el tanque y el... ...y el splinter, güey. Es el splinter. ¡Vamos a meter piedra! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué asco! Güey, ¿tiene que ver dónde baja el helicóptero? ¡Eso mete para las granas! No sirven helicópteros, digan los gravas, tío. ¡Aaah! ¡Parece un choque! Tío, dime que aguantas, dime que aguantas. Tío, dime que aguantas. Me los quemé a todos. ¡Eh! ¡Están acá viene el helicóptero! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Corre, jera! ¡Tío, tío, ven! ¡Uh! ¿A la primera? ¡Muy easy, wey! ¡Muy easy! Demasiado fácil este juego, bro. ¿Qué tipo de personas somos, por ejemplo? En memoria de él, es el tío. En memoria tuya, tío. Gracias. Yo ya llevo mis tres horas, gente. Vámonos a GTIR. Vámonos al chorizo, gente. Vamos a ir a manosear un rato. ¡Ah! Pues dale, weyes. Muy, muy buena. ¡Oh, chido! ¡Name el Monroy! Compre una falda del Monroy, chat, por favor. La neta. Y todavía se queja del Alpha, de que lo mutea. ¡No, están igual, están igual! ¡Están igual, wey! Pero así se enojo por eso. Yo pensé que se había ido después, eh. Es que yo oí... Yo oí que alguien de ustedes, no sé quién, le dijo... Ah, pues vete. O algo así entre la palabra de día, pues. Entonces dijo... Y se quedó parado su mono. Y ya no hizo nada. Entonces ya más al rato se escuchó como que se salió de disco. Ah, ya. Yo no vi cuando salió de disco, wey. Quién se hizo así. Pero... O sea, como cuando apagas la compu y ya más al rato te desconecta. Ah, sí, 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 sí. No, pues ni Pepe. Pues dale pues, wey. Es chidote. Nice, bro. Ah, dale pues. Es chido, wey. Dale, dale. Nada por acá arriba. ¿Vas a jugar otra cosa tú, wey? Se me hace que vuelva a darle free un ratito, wey. ¿Pero qué vas a hacer? Ah, pues es que tú juegas clasificatorias. Sí, man. Pues nada más puedo jugar clasico, de hecho. Voy con la cuenta de botcito, wey. Ah, dale pues. Cámara, cámara. Dale, dale pues, mancos. Cuídense. Un bot. Pa. Pues, gente. Gente, le voy a dar... Le voy a dar un ratito a free, va. Vamos a dar un ratito a free. Es que saben que, chat, ahorita yo iba... Yo iba a empezar originalmente con el free. Lo que pasa fue que... Lo que pasa fue, ¿cómo se llama? Que no quería como que cargar bien, chat. Por eso ya después no empecé con free. De hecho, iba a empezar free antes de... Meta en mi cuenta, pero... Pero, ahorita no voy a usar el vipass, wey. Ahorita no voy a usar vipass. Eh. Ay, Dios. Ay, Dios. Mi gente. Dios, mi gente. Empezamos bien tarde hoy, chat, eh. Pero mira, hoy fue otra vez... Otro de esos directos en los que yo dije... La neta, no voy a aprender hoy. Y de repente se armó... ¿Qué? ¿El E4net o qué? ¡Jalo! Y se armó el E4net. Sí, también por eso me dijo... De hecho, me dijo Monroe. Me dijo... Nada, la neta, los servidores están bien cacas, wey. Y vale la pena ahorita entrar a free, wey. Entonces fue como también como que dije... Pues entro, no entro, entro, no entro. Pero va, mira, sirve que entro y me checo qué es lo que metieron de nuevo, brother. De hecho, chat, me mandaron eso. De hecho, gente, nos mandaron esto. Mira, me mandaron la mochila esta. Que de hecho, ahorita está en el evento. La caja esta. El maquillaje. Y nos mandaron esta cosa de lo de los dinos. Así que... Ahorita hacemos una... Un outfitcito. Esto lo voy a equipar. Porque no tengo nada. Inventario. Déjenme, pongo los piecitos de bot. Me ponemos esto. Tengo algo que pueda más o menos combinar o no tengo nada. Chale, gente. No tengo nada que combine, bro. Qué asco, wey. No tenemos nada que combine, bro. Ah, mira. Este sí le queda por los pantaloncitos, bro. Va, va a llevar este que te va a llevar esto. La barba se queda obviamente. El cabello... Ah, le voy a poner este, le voy a poner este. Y pues el maquillaje realmente se lo voy a quitar, no me interesa. ¿Se ve buena con la mochila? Ahorita vamos a ver cómo se ve la mochila, va, gente. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a echarnos unas partidas de De Duito. De duito Vamos a ver que tan malas o buenas Están gente, va, espérame Voy al baño rápido Espérame, espérame, espérame Ponganle falda al morro, es lo que te digo, Gera Tú, tío Ponganle falda al morro Ponganle falda al morro Ponganle falda al morro Ponganle falda al morro ¿A poco estás baneado? ¿Estoy baneado? ¿De dónde? ¿De dónde? Vamos a ver cuánto voy a... Voy a hacer una partida decente A ver si no está muy boxeada que ahorita Pero mala fama, ¿por qué quieres? Yo si ya no tiene problema Fue la primera vez que alguien me compró El estilo de la batalla La neta fue muy buena Para el precio, eh Porque creo que yo había comprado otra Y luego hubo un cambio, hubo un problema ahí Y me cambiaron de silla al final Y me dieron la... Creo que esta es la Cadira Cadira 2150 o algo así era Y la neta está bastante nice, eh Está bastante, bastante nice Gente, ¿cómo vieron la actualización, chat? Les voy a decir que manden una, wey Dile, dile que tienes patrocinio, paps Aprovecha Vamos a ver gente ¿Qué tal sale la partida, chat? No he, no he checado la actualización Según yo La, la escar está bastante buena Con la actualización Y la fama es evolutiva, pero no la tengo Pero, uy, se ve buenos los nombres, eh, chat Ahora que se ve como un poquito más Con un contorno ahí medio Medio de, de paint Pero se ve bonito así, wey La neta está caca la actualización Ustedes la sienten muy caquita Nueva, nueva Nueva Se le dejo picado al, al A los botiquines ¿Qué, qué decía chat? A ver, lo bueno es que no hay tantas caídas de baja De FPS, pero se siente medio Medio raro, eh O sea, no se siente tan tan ruido Se siente como un poco atrapado Así que ahí, ahí Bad De ahí empezamos mal Va Ahí déjame, le doy piso a los botchitos También se supone que le hicieron cambio a la Vale, bastante bien daño Oye, está buenos los nuevos ¡Ah, la bestia! Están buenos los nuevos marcadores de impacto, eh Se ve un poquito mejor, de hecho, para mi gusto Creo que me gusta un poquito más así A como estaba antes Mira, mira, mira Este bot traía un súper botiquín Este botín traía un súper botiquín Ah, mira gente, ahora sí haces esto, pa' Oh, está bueno, eh gente, para poder... Asesinato triple ¿Pasa lo mismo con las granadas? Bueno, con las granadas no pasa eso ¿La tienda qué cambios le hicieron? Pues creo que la tienda se mantiene, ¿no? Bueno, gratis, la pistola curativa Aquí está la SCAR, de hecho Por ciento Va, 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 va Me agrada, me agrada la idea La forma de lootear está medio zarra A ver, no me di cuenta, eh Yo creo que lootear es lo mismo, ¿no? Es que bueno, yo lo tengo en tomar automático Realmente yo no... No me preocupo mucho Oye, me gusta la nueva... La nueva... Mochila, eh Está bastante nice Pero yo pensé que se movía Y así... Ahorita se estaba como que moviendo No sé... Ah, ok Cuando disparo se mueve Mira, mira, mira Si yo disparo La mochila hace su animación Está bonita, eh La verdad, la mochila me gusta mucho ¿Viste lo de la pared? Que la puedes poner Para que solo presionar el botón Si, si lo supe Pero la verdad Yo no lo veo tan útil, eh, tío O sea, yo, yo, yo creo Que es como la macro No siempre funciona O sea, es como una macro Básicamente Y la macro no siempre Va a funcionar Entonces, a mi parecer Creo que me gusta más De esta manera Poderla traer así Porque creo que es más útil Lo que yo sí creo que es útil Y que la gente no usa Es lo del doble botón De las granadas Creo que sí es más útil eso Y se supone que ahora Le añadieron un nuevo botón O sea, si traes las granadas Por ejemplo, eh Puedes poner ¿Cuál es la que quieres, no? O sea, si es de flash Mina, todo eso Es lo que dije, Sion Eh, espérame Ah, mira, chat Le cambiaron también la Voy a hacer la M24 Porque también supe que la cambiaron ¿Qué dijiste, Rivas? ¿Sabías que en las cajas amarillas Puedes encontrar un objeto En el que solo puedes autorevivir? Sí, sí sabía De hecho, es la Horizon Line De hecho, esa fue la que yo les dije que Pues realmente el único cambio De la actualización fue ese pedo Se puede poner más rápido, güey Puede ser que sea en corto, bro Pero ya te digo No creo que sea tan útil O sea, a mi parecer No la siento tan, tan, tan útil Oye, no se puede hacer el cambio con esto No se puede hacer el cambio con el Franco Chat Qué pedo Rebogueado, amigo La neta Pensé que iba a tener más daño De la M24, gente Pero tiros de 60 Neto Por más que la hayan aumentado el daño ¿Por das que la...? Qué malo que eres, brother Qué malo que eres Oye, el botiquín ese sí está bueno, eh Dominando Dominando Oye, el botiquín está bueno, Chat Se quedó totieso el personaje de ese men A ver, la M24 la verdad me decepcionó La verdad me decepcionó, Chat Esperaba un poco más Vale Qué triste que la zona siga bajando de uno, güey Eso no me gusta A ver, vamos a llevarla a Star Sirve que probamos qué tan insanity puede estar Cómo tiembla la cámara, güey Sí, es que es... No sé, güey Eso tiembla, tío Tiembla, tío Porque bajan los FPS Si el juego fuera todo súper fluido No tiembla, pero... Se ve como que tiembla así Porque los FPS bajan Entonces como que... Ahí hay un problemisha Aparte me refiaron a Hayato Bueno, a Hayato yo sí esperaba que me refiaron, la neta Hacia falto allá Pero sí, lo bueno es que en esta actualización Por lo que logro notar No cambió la sensibilidad, güey O sea, la sensibilidad Yo la sigo sintiendo la misma Tu cámara, burro Ah, a lo mejor es porque No está muy, muy, muy bien fijada esta No está del fija toda la cámara Estoy en tu partida, arruinámonos Neider, te voy a dar piso, mano Si te veo, te voy a dar piso Nomás dime cómo te llamas, pues Métete en la policía ¿Vas a me ganarte unos? No No, no, no Pero lo que podemos hacer, gente Yo les había dicho Yo me puedo meter en una cuenta secundaria E ir a ganar premios con los influencers Eso lo puedo hacer Tranquilamente, amigo Porque realmente no todos los influencers Quieren en el chat Quieren en el chat Que se aparezca un poco así Me toco en la cuenta de Leder O con la cuenta de Nia O con la cuenta, no sé De programa, de doblina Un disco A mí sí me gusta, la verdad De hecho, uno de los De viendo la XM8 De Wattio ¿Cuánto? ¿Precio? A mí la verdad Sí me gustan los nuevos números El nuevo marcador de impacto Y los números sí me gustan Pero va a ser un poquito más Futurista Como quien dice Mira, este también tenía otro Superbotiquín La pregunta es ¿Cómo diferencio un botiquín De un Superbotiquín? Mira, nivel 2 Dice Usar Gana todo ¿Qué pasa si actualizo? Tienes una oportunidad de tener un cofre Si lo vayan a actualizar Mira, por ejemplo, aquí está un kit Ah, pero para poderlo conseguir Necesito El oro Yo pensé que podías Tomarlo como tal Pero no, necesitas el oro Y canjeas todo al mismo tiempo Ah... Ok, ok, ok No sé, no sabía cómo funcionaba eso Se supone que también me dijeron Que en esas cajas Encuentras el... El... La... La horizon line, ¿no? Ahí mismo Porque ahí estaba... En el airdrop estaba la charger Me pregunto dónde podría encontrar este... O sea, ojalá... Pudiera encontrar el enemigo aquí rápido Para regresarme en corto Pero lo que no sé Es el tema de los botiquines, chat Eso sí lo desconozco O sea, se queda guardado Siempre se va a poner ese O sea, es lo que... Es lo que no... Es lo que sí no sé De hecho, también le pusieron aquí una... ¡Ayuda! ¡Ah! Esto sí me gusta, eh Que le pongan ahí una especie de reloj Es que... Ese tipo de reloj Como tipo de GTA y todo eso La verdad es que está bastante bien, wey Está muy, muy bien que lo hayan hecho Lo hacen todo un poco más dinámico Vale Pero esos tiros de 3 no me llaman mucho la atención Mira lo de la granada, por ejemplo Es lo que les digo que se puede como que ir cambiando Eso sí está muy nice Uy, qué buena granada Revolución Qué buena granada, amigo ¿De dónde me rafaguearon estos mancos? Racha de asesinatos Racha de darle piso a los bots Ah, pero solo puedo llevar un... Hola, 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 hola O sea, solo puedo llevar un bot... un super botiquín Loli, me te emotiza el manco eso O sea, solo puedo llevar un super botiquín, no puedo llevar más Solo lo puedo utilizar cuando estás... Solo lo puedo utilizar cuando estás... El nuevo botiquín solo lo puedo utilizar cuando estás bajo de vida Ah... Es el dilema Ah, mira, está chido esto, wey Ahora te lo pongo un poquito más fácil de entender Pues la verdad, a mí no se me hace malo, eh chat Esto es lo de que lo hagan un poco más dinámico y todo eso No se me hace malo, la verdad ¿Qué habilidades llevo? Ah, es que no tenía habilidades activas, ¿verdad? Todavía Puedes llevar los que sea Ah, vale, lo más que creo que sí ocupan mucho espacio Porque... En cuanto a tomar automática detectó las balas El botiquín ya no me dejó agarrar Está bien cagado el vino, wey,lee Ja, 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 ja La verdad... el vino está bien cagado, chat, eh Ese lo voy a dar Tal vez no sea la mejor skin Pero está muy cagado Me gusta mucho la mochila, wey La animación que hace Me gustaría que durara un poquito más Pero, ve, se apagan muy rápido La mochila está muy chida. Está muy chida la mochila. ¿Que sí se puede jugar en primera y tercera persona o no? ¿Cómo que sí se puede jugar? Free Fire en primera persona sería bien chido. Battle Royale. El estilo de la batalla. Sería bastante chulete. Bastante chulete. Ahora eres el maestro del salto. Vámonos, muñeño. El dinos... Te habla tu primito en el chat. ¿Quién, quién, quién, güey? ¿Quién, tío? ¿Quién? No sé quién, güey. ¿Es el Monry o qué? ¿Es el Monroy? ¿Fake? Ah, mi amor. Mi amor. Ah, mira, gente. Aquí está el Abison. A ver, va, 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 va. Déjeme caro el Abison. ¿Qué se le puede poner? Bah, se le puede poner casi todo. Se le puede poner toda el Abison entonces. Déjeme caro el Abison. Iba a usar el Franco. Porque no le movieron nada al Franco. Así que me parece bien. Pero déjeme caro el Abison. A ver qué tal. El retirando de Castrocito. Ah, ya, 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 ya. ¿Cuánto tiempo más le darás, si yo? La verdad, muy poquito, brother. Ahorita yo creo que va a ser nada más tres horas. Y me reto. Nada más taparribe y me voy. Ya mañana le doy únicamente a Free Fire. Porque hoy, pues, empecé muy tarde. Yo empecé con la forma. Complicado, bro. La bestia. No está tan mal el daño, eh. El daño no está tan mal. 143 sin casco. Me parece bien. Me parece bastante bien. Lo único malo es la precisión. Creo que no es muy precisa. A ver, a ver, a ver. Si me da un botequín bueno. Todo gratis. Actualizar. 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 Oh. Bueno, la verdad me parece una buena manera, chat, esa cosa. Porque si tienes mucho dinero, puedes hacerlo infinitamente, ¿no? O tiene un límite, gente. ¿Alguien sabe? O sea, puedo hacerlo infinitamente. Ese pedo de estar comprando cosas. Siempre y cuando tenga dinero. O tiene un límite de, ah, nomás lo puedes comprar tres veces. Si no tiene límite, me parece muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Qué bueno que hagan algo un poquito más con el dinero. Porque si acabas la partida como con tres mil de oro. A ver, este, güey, me agarró justo el buen. Ah, que tiene buen marcador de cuando le hagas pisar a alguien, ¿eh? Asesinato doble. Atirar el precio. Atirar el precio, bro. Vale. Oye, esta partida creo que se botció, chat. Asesinato triple. Lo que no me gusta es que ahora solo se puede comprar tres paredes. Ah, ya no puede estar spameando la tienda seis paredes. Es que, la verdad, si eran un huevo de paredes. O sea, en la tienda compraba seis y de repente hay muchas paredes en el mapa. O sea, si cargabas muchísimas. Ah, mira, hasta que la mochila está al tres, se le salen las manitas. Si no, no más es la cara. Me gusta mucho la mochila. La mochila está hermosa, güey. Esa sí me hubiera dolido si ganara una mano. Siento el ruido de la cap bien, bien aturdidor, güey. Bien aturdidor. Mira, mira, mira. Por ejemplo, ahí tengo yo el super botiquí, ¿no? Se supone. Se supone que ahí yo estoy cargando el super botiquín. Pero les digo, ¿ese solamente lo puedo usar cuando tengo poquita vida? Esa es mi pregunta. Si el super botiquín es solamente cuando tengo poquita vida. O si sí se puede usar siempre. Ando emocionado, el fan de él es el nether. El nether, el nether super... ¿El nether quién era el retirado? Qué asco, güey. Darle piso a los botiquines y que nadie tenga botiquines. Todo porque me dio un piso en la partida pasada. Creo que es abajo de 100. A ver, déjame tiro de aquí arriba. Déjame tiro de ahí de arriba. Para ver cuánto, cuánta vida tengo que tener. A ver. ¡Pam! 180, ¿va? 180. No, no, no. Sí, mira, 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 mira. Sí lo puedo usar. La pregunta es, ¿cuál botiquín utilizo? O sea, es que lo malo es que es la misma animación. Ah, no, es cierto. No, sí, sí es diferente. Sí es diferente y puedes distinguir cuál estás utilizando. Si es el super botiquín o el botiquín normal. El pedo es ese, güey. O sea, sí, es que no tienes como exactamente la manera de elegir. O sea, si lo pones en automático, creo que siempre te va a usar el... Si tienes poquita vida, te va a usar en automático el super botiquín. Eso no sé qué tan bueno puede ser. Creo que la gente va a intentar guardarlo hasta el final de la partida. Y no va a spam de aquí. Dominando. ¿Saben qué estaría chido? Que tuvieras como una especie de marca de que tú eres el que más... El que más... O sea, que más daño o el que más baja se está haciendo en la mano. La partida, estaría chido. O sea, que los enemigos te vieran con una especie de marca. Obviamente no a través de la pared, pero que sí te vieras con la marquita. ¿Por qué estás en el mod Cox? Crónico malo, les digo, es la partida borsiada. Uy, no. No, 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 no. El daño del aviso no está acá. Si no tienes casco parece ser bueno, pero... Pero, Nelue. No, no, no. Tiros de 20 a esa distancia. Uf. No. Está muy caca. Revolución. Este tiene un casco al 1. Le saqué el tiro de 70, pero... Un casco al 3, no le sacas nada, güey. Exacto, tío. Como un contrato de eliminación. Exacto. Mira, supone que ya tengo 3 botiquines. Ah, no. Llevo... Ah, no. Mira, es que se... Acá, llevo 3 super botiquines. Es que le digo, o sea, está bueno, eh. Y me gusta que... Por ejemplo, el botiquín normal te cura los 74 de vida, pero... Pues, progresivamente. Y este te cura de... De... Creo que de 50 en 50, ¿no? O sea, de un jalón te cura toda la vida. Así está chido. Y si llevas a Maxim... Pues a la bestia, güey. Estás cagándote la vida, eh. Oye, si dame mod para... Yo no digo, pero sería... Siguiente por... Hambre, hermano. Un hambre, bro. Ojo. No es nada precisa, güey. No es nada, nada, nada precisa la... 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 Bison. Nada, güey. What the fuck, güey? Tiene una... 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 Hace falta subirle un poquito más de sensibilidad, ¿no, chat? ¿Será que le subo... Le subo uno? Vamos a subirlo a 37. A ver, porque de repente cuando están de lado... Sí batallo un poquito para tirarles. No, mano. La vida es un chiste aquí, güey. Racha de asesinatos. No, 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 gente. La vida es un chiste. En serio, eh. Racha de asesinatos. Nel, 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 güey. No, no, no. No sacas nada con la Bison. ¿Por qué? ¿Por qué alguien querría tomar la Bison, güey? ¿Por qué? No sirve. Racha de asesinatos. Ah, qué veros malos, ¿no? No, no, no. No, no. No, 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 no. Güey, no me gusta no traer nada de... De... De habilidades. Uy, man. Es imposible pegarles cuando van corriendo, eh. No les pego ni una. Ni una les pego. ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? Siguió corriendo el bot. Va, está aquí atrás del camión, supongo. Racha de asesinatos. Speeder Cholo se llamaba. Ja. Funado, porfa. Dice el otro. No, pero la verdad, chat, yo no le veo sentido llevarse la Bison, eh. O sea, la Bison es una caca, güey. Es una... Ni siquiera lleva skin. Se separa mucho. No sacas nada, güey. A la distancia. Ne, güey. O sea, es una skin que solamente puedes utilizar cuando estás muy, muy, muy a melee, güey. Muy a melee. Está todo... Sacó nada, pero no gastan nada. Solo para pasar un evento y gastar para que... Sí, sí, sí. Pero está muy caca, güey. Está muy caca. Y la neta, no creo que la Bison la vayan a meter en el meta nunca, güey. Es como una especie de vector, ¿sabes? Es como una vector. Tiene el rango prácticamente un poco más alto, pero no te sirve de nada el rango si... Si todas las balas se separan, así, güey. Uy, qué buena precisión de la caca, güey. A la bestia, güey. A lobby, Nikoni, Nikoni. Vale. Racha de asesinatos. Qué malos, güey. Qué malos, güey. Qué malos, güey. Demasiado easy, amigo. Pero el super botiquín, ¿dónde aparece? O sea, aparece al lado de los botiquines como tal. Uy, se me olvidó que me había quitado la opción de esta de... Sí, creo que el super botiquín aparece así, así... Al lado del botiquín, ¿no? Va. Mira, ya tengo oro. Mira, acá había una tienda. Lo único malo es que los cofres no te los marca aquí el mapa, pero vale. Aquí hay un cofre. Quiero probar ese pedo si se puede... O sea, qué tanto de loot interesante hay a final de partida. Estamos prácticamente en la última zona. Me voy a esperar a que cierre la zona para ver exactamente qué cantidad de loot bueno puedo intentar buscar ahí. Mira, está en nivel 2. Está en nivel 2. Vamos a ver si... Vamos a ver si... ¿What? Ahí está. Nivel 3. Mira, aquí está la horizon line. El pedo es que no sé cómo se usa, ¿eh? Bueno. A ver. Y si compro ya no la puedo. A ver. Paredes glue. Pared glue. Mira, acá hay otra horizon line. Chaleco al 4. Ah, puedes comprar prácticamente infin... Ah, nada más puedes llevar un horizon line. Solamente puedes llevar uno. Uy. Uy. Esos tiros crack. Y esos tiros crack. Le hito capa, bro. Uy. Adiós al bot. Vale. A ver. Y si pongo lo de la granada. Uy. Lo único malo es que... Ah. Ya, ya. Viste pedo, chat, ¿eh? No tienes laca, bro. A ver. Quiero... Quiero ver cómo me dan piso. A ver si de mera casualidad. Y creo que ese uno que le subí, chat, no era... No hacía falta, ¿eh? Es porque ahora me estoy pasando muchísimo. Racha de asesinatos. Racha de asesinatos. Se veía... ¡No! Pensé que quedaba uno todavía, güey. Qué bot me vi. Pensé que quedaba uno, ¿eh? No tiene mi placa. No. 17. Se me hace que ese uno que le subí de sensibilidad... No. Lo malo de laca es que hace mucho ruido y me aturde. Es lo único malo. Vale. ¿Cuál podemos subir? Vamos a subir este nivel. Vámonos, muñeño. Nivel 4. A huevo. Nivel 10. Nivel 10, gente. ¿Eh? Envidia, brother. Me dieron a clue. Uy. Déjame nada más. Es imposible hacer esto durante emparejamiento. What? Pero no estoy emparejando, bro. Déjame... Acá está. Recarga del nivel. Va, 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 gente. Pues, chicos. Me paso a retirar, gente. Me paso a retirar. Ya mañana lo checo... Lo checamos ya un poquito con más tranquilidad. Vemos qué pedo. Ya lo probaré con otra cuenta. Porque pues esta cuenta es obviamente de Bot Psycho. Pero está bastante chulito el dinito, eh. El dinito, la verdad, me gusta mucho. Está bastante cagado. Poco más que decir, gente. Nos vemos mañana mucho. No se me olvida nada que reclamar aquí. Aprovechando. Aprovechando que andamos por acá, gente. Se puede o no se puede reclamar algo. Oh, me dan una pared. ¿Cuál es la mejor, gente? ¿Cuál es la mejor? Creo que la verde, ¿no? Creo que la verde es la que menos sale en eventos. La verde, ¿no? Cámara. Dale, dale. Tío Gordoros, muchas, muchas gracias por defender por acá, güey. Vamos a llevar esta. Aunque igual creo que ni la voy a equipar. Porque tengo... Tengo la otra que regalaron. Es el meme de... Dame tu cosita. Ah, ah. Dame tu cosita. Ay. Es ese meme, güey. Es ese meme. Es el de dame tu cosita, güey. A ver, ¿qué más me regalaron? Recarga, no me interesa. Uy. Esas skins sí están buenas, gente. Esas, esas... Ojo, 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 ojo. ¿Y este mote? Ah, es Kayato, es Kayato. Va, pues es una mote. Ojo. Sí, ¿verdad? Prueba tu suerte. ¿De cuánto puede ser mi descuento? Noven... Bueno, 80% no está mal. No está mal 80%. Pero, ¿será que lo puedo subir? 79... Bueno, creo que 70 diamantes ya me parece bastante bien, ¿eh? 70 diamantes me parece bastante... Un precio bastante justo. Lo muevo, gente. A ver qué tal. 70 diamantes me parece muy justo, la verdad. Elige tres objetos. Precio con descuento. Ah, no, 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 no. O sea, es el de arriba. Es el de arriba, perdón. Estoy viendo aquí 79. Pero no, es el de arriba. Están 200... A ver, a ver. Vamos a probar un poquito más de suerte. 60. 60 va a salir ahí. La cagué, chat. La rete que te contracagué. No, amigo. Tengo que buscar arriba. Tengo que buscar un 85 para arriba. Un 85 para arriba estaría bastante fachero, ¿eh? A ver si me da un 85. No, gente. Esto ya va a bajar. Va a bajar mal, ¿eh? No, gente. Esto la cagué. La cagué durísimo, güey. No, gente. Necesito recuperar ese 80, güey. Un 85 me encantaría. Ojo. No, güey. Ay, Dios, Dios, Dios. Bueno, aquí ya me gasté todo, ¿eh? Aquí ya me gasté todo lo que estaba bien. Aquí ya fue para mal. Vale, vamos a hacer unos tres tiros más, si no. Ojo. Bueno, aquí vamos a gastar, gente. Vamos a gastar aquí, ¿va? Creo que este me gusta. Este está bien. Va a llevar este. Las cajas, ¿será que me las llevo? Las cajas estas. Tiene skin de... Bueno, llevármese estas cajas. 300 diamantes. Comprar. Vale. 65 no me sirve. ¡Ojo! Vale, 80. Vale, volvimos a sacar el 80, gente. A ver, aquí honestamente no hay nada interesante, gente. Aquí no hay nada. Vamos a hacer un cambio de bolsa. What the fuck? ¿Por qué esto es premium? Gorro azul. ¿Por qué eso es premium, bro? Aquí no hay nada bueno. A excepción de la escopeta de dos tiros. Pero no hay nada bueno, la verdad, ¿eh? Me podría llevar la escopeta. Me podría llevar esto. Estos tres por 200 diamantes. Me parece un precio... Normal. Los pantalones están bien. Creo que este sí lo podría un poquito... Va. Creo que la camisa jala también. Incluso podría cambiar la camisa por el bate. Pero creo que ahorita tengo un bate ya como skin. Así que creo que no sirve tanto. El gorro azul... Creo que sirve más la de la skin que acabo de comprar. Vale, vamos a comprar esto. Vale, aquí hacen otras cositas, ¿eh? Vale, otra vez 80 de descuento. Me parece nice. Podemos comprar estos 70 diamantes. Lo de la voltereta esa no está bien, ¿no? No tiene nada interesante. La verdad, aquí las skins son bastante cacas. Vamos a cambiar. Los tenis rojos están bien. Voy a volver a cambiar. A ver si logro combinar los tenis rojos con alguna otra skin que esté buena. Vale, mira, aquí tenemos los tenis rojos. Pero es que no hay nada bueno. Mira, los tenis rojos con esta skin sería bueno que me emparejara. Va, a ver, aquí están los tenis rojos con esta skin y esto. Vale, esto está muy bien. Esto está muy, muy bien. Vale. Y 63. A ver, ¿qué más puedo encontrar? Lo que he visto creo que ya no hay nada que me interese mucho, la verdad. Creo que es todo, ¿no? Creo yo que tengo buenas cosas. La verdad es un buen evento, ¿eh? Buen evento. Digo, para las cosas que tenía, está bien. Incluso podría buscar esta skin. Podría intentar irme hacia esta skin, gente. ¿Será que la tratamos de conseguir también? Porque esa skin también está... El pantalón está bueno, ¿eh? O sea, esa skin del pantalón promete. Vale, vamos a buscar un descuento un poquito más alto. Para poder ir a por esa skin, chat. 67 no, 67 no. Vale. 77 no está mal. Ah, mira, vamos a por esta skin. Compramos... ¿Qué será? ¿La camisa y el cambio de nombre? Por 22 diamantes un cambio de nombre. Me parece bien, ¿eh? Vale, creo que voy por esto. Vale, eso fue todo. Esa fue toda mi compra. Ojo, un descuento. Nah, no me va a dar nada. 60, ¿no? 60. Sí, no me dio nada. Vale, pues eso fue todo. El evento, chat. Esto de patrona no me interesa. Pues no está tan mal, ¿eh? O sea, para lo que había, no estaba tan mal. Deja, me voy a reclamar obviamente eso. Vale, mínimo para tener un poquito más de skins, gente. Pero no estuvo mal, ¿eh? Ojo, tenemos... Ojo, tenemos de hiperlibro. Vale, aquí nos puede salir oro prácticamente. Vale, déjenme abrir una vez todo. Ojo, déjenme de una vez abrir todo. Igual ya después voy checando que se puede equipar. Claro, ¿qué vale más la pena? Esto me interesa. Mi escopeta sí me interesa. Vale, equipamos. Qué triste que no me salió permanentemente. Pero bueno. Velocidad de disparo y velocidad de recarga. Un poquito acá. Bueno, rango. Qué triste que no me salgan permanentes. Qué triste que ninguno me haya salido permanente. Qué triste que ninguno me haya salido permanente. Y ya con el cabello ya cambia aquí la cosa, gente. Le podemos añadir este cabello. Creo que está bastante bien lo... La barba de... Estas barbas se quedan. Lo malo es que no tengo aquí maquillaje, brother. Pero va. Y en cuanto a skins... Sí, creo que... Creo que skins, la verdad, sí me hicieron un paro, wey. Sí, definitivamente en skins me hicieron un parito de eso. Sí, en skins te hacen un paro, bro. O sea, mínimo mejora la cosa, eh. Y no necesitas gastar tantos, tantos diamantes. GP ya tu clan. Ah, por cierto, gente. Lo del clan. Qué bueno que me acuerdas, bro. Qué bueno que me acuerdas, crack. A ver, gente. Aquí no tenemos mucha people, ¿vale? No tenemos mucha people. ¿Cómo puedo saber qué rangos son, gente? ¿Cómo puedo saber qué rangos... O sea, qué son? Alguien... O sea, ¿cómo puedo saber si son... Decanos o eso? ¿Cómo me enteras? ¿Alguien sabe, chat? Ya mandé Soli. No me sales. Nada más la mandó a leer. ¿Cuánto tiene de honor? Tiene... Tiene... Tiene cuatro millones de honor, eh. Ojito. ¿Se puede cambiar el nombre a esto? ¿Se le puede cambiar el nombre a esto? Ninguno es de Cano. Va, 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 va. ¿Cómo se le... Ah, mira, aquí está. ¡A la bestia! 500 diamantes. Uf. Uf, amigo. No me gusta la cantidad de diamantes, eh. Pero... Yo creo que vamos a estar usando este clan por mientras, gente. Vamos a estar usando este clan por mientras. Por mientras. Ya después lo corregimos. Corregimos. Qué triste, güey. Mi antiguo clan, mano. Yo quiero mi clan. Quiero mi clan. Ven nomás, güey. Te decía Asper Insanity. Verificado. De Garena. Baneado injustamente. Hombre de mano. Qué radiculo. Ya te mandé Soli, güey. O sea, nada más la Soli, güey. No, bueno, gente. Creo que era todo lo que tenía que hacer, ¿no? Creo que era todo. Ah, mira. Se le dio una nueva skin también. ¡Ojo! No está mal esta skin, eh. Vale. Tenemos más personajes, chat. Me duele mucho no haber podido sacar a Shiny, eh. Honestamente, me duele un huevo no haber podido sacar a Shiny. Eso sí. Lo tengo atorado, brother. Me duele. Ah, mira. Aquí sale. Aquí se me ha hecho. Ah, pero esta ya la tengo, ¿no? Sí, esta ya la tengo. Ya. No me sirve. Mira, tenemos 22 giros. ¿Será que me sale? ¿Será o no será que me sale? Pues no me salió. Basura. Me salió pura cosita. Bueno, nos salió Livia. Uff, man. Pues me salió Livia, pero poco más. ¡Ojo! Un gol, tres, dos más. Acá hay Livia. ¡Qué triste caso! Bueno, no. Me gustaría poder sacar esta skin, eh, chat. Esta skin sí me gustaría poder sacarla. A ver, esta está bastante bonita, güey. Esta skin sí me gusta. Ojalá, ojalá. Y pueda conseguir oro estos días. Para poderla sacar. No tengo ninguno activo. Güey, me urge un personaje activo, chat. Me urge. Tengo... Leon, G, Luqueta. ¡Qué asco, güey! No tengo ni a Shiny, ni a K, ni a Skiller, ni a Lock. Ningún activo tengo, güey. ¡Qué asco, man! Pues bueno, gente. Poco más que decir, chat. Me voy al chorizo, gente. Muchas, muchas, muchas gracias a todos y cada uno de los que me estuvieron apoyando en el directo. Thank you so much. Nos vemos mañana. ¡Ah, mira, gente! Ya voy a... 1,300... Ah, vale, 1,500. Va, va, va. Diarios. Va. Eh, gente. Poco más que decir, chat. Se lo lavan. Me guardan en la agüita. ¿Ves Instagram? Ahorita lo checo, ahorita lo checo. Malafama. Yo te contesto. Eh, poco más que decir, gente. Se lo lavan. Me guardan en la agüita para la guerra, chicos. El IE del clan. Eh, ahí es. No sé dónde aparece. No sé cómo ver el ID, güey. Aquí está. 61, 01, 74, 73. Vale, gente. Se lo lavan. Nos vemos mañana. Pilas. Que descansen. Muchas gracias, gente. Adiós. Adiós.